¡Suscríbete al canal! Llamar a alguien si lo necesitan Ojalá se tome un poco más de conciencia, bastante más de conciencia Lo que generan las redes sociales Y que un comentario a veces puede llegar a ser que una persona no tenga más ganas de estar acá Por cada uno que me odie, tengo diez que me quieran Me alacen de memoria, no hay mierda que me hiera Me quedé callada pa' que a los niños... ¡Suscríbete al canal! Lunes a viernes a las 14.30 Martín del Río está detenido Estamos hablando del hombre que ni más ni menos mató a sus padres según cree la justicia Lo que nos importa y lo que nos tiene que importar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El laxante de origen natural que te dará el relax que necesitabas Relax con Ciruelax Desde hace 50 años en Dermagloss cuidamos tu piel Por eso te presentamos nuestra nueva línea Dermagloss corporal Elegí la que tu piel necesita Para el cuidado de todos los días con vitamina A y E Otra para los que buscan una absorción en menos de un minuto Otra con más vitamina A para la piel extra seca Otra con textura muy liviana y ácido hialurónico Y una con urea para las personas con diabetes Nueva línea Dermagloss corporal Cuidar la piel toda la vida Mi amor Quiero proponerte algo Estuve pensando Estuve pensando Tenemos que comer más sano, más frutas, más verduras Te pasan cosas con disco Porque cuando ves sus frutas y verduras Te dan ganas de comerlas todos los días Te pasan cosas Pasa por disco Y si sintieras el poder de la frescura La intensidad de una ola La frescura del mar Una sensación única que proviene del agua Natura Kayak Fragancias exclusivas de Natura para vos No usás pedido ya Y preferís cocinar porque pensás que es más caro Mirá lo que va a pasar Compraste para hacer hamburguesas Del queso usás solo una lámina Del kilo de tomates solo tres rodajas Usás un pan Y el resto se pone duro Cocinar para uno gastando para cuatro Prefiero pedir Pedido ya Tú ya Me quedé duro Para contracturas musculares, golpes, dolores cervicales, lumbargias o ejinces Los médicos indicamos Dioxaplex BL Dioxaplex, la marca número uno de diclofenac recetada por los médicos Me tranquiliza dejar todo preparado y en las mejores manos Nutrilong 4 tiene una fórmula con vitaminas A, C y D, prebióticos y postbióticos Listo y práctico para cada momento Tu vida, nuestra ciencia Damas y caballeros Les informamos el arribo de la nueva promo de YPF Service Club Ahora con sus compras desde la app YPF Participan por viajes a Estados Unidos Junto a un acompañante para alentar a la selección Más compras, más chances o más Una verdadera promo de alto vuelo Qué lindo ser hincha de Argentina Ser campeón del mundo es espectacular Descargate la app de YPF YPF Service Club me sirve Tu nivel inglés es muy poquito O recontra, muy poquito Aprende ahora Porque yo tomo licor, yo tomo cerveza y me gustan las chicas La guía me divierte y me excita ¡Burama! Dale un plus a tus días Sumales Vitamin Whey La línea de suplementos nutricionales ideales para complementar tu dieta y tus rutinas Elegí verte bien Elegí sentirte bien Vitamin Whey Un estilo de vida saludable Un comprimido diario Millones de cabellos fuertes y sanos Llegó Aminoterapia Advance Un tratamiento superior Único dos en uno Anticaída más fortalecimiento y crecimiento Potenciado con hierro Aminoterapia Advance El único anticaída dos en uno Y ahora también nuevo Aminoterapia Advance Shampoo Desafiamos a Ana a poner a prueba la protección superior de Rexona 72 horas en su clase de baile Veamos si Ana muestra marcas de transpiración en sus axilas Protección comprobada Rexona 72 horas Protección superior que no para A ver Ramírez ¿Usted qué piensa? La verdad, ¿eh? La verdad... La verdad, profe Es que las barritas Flow Cereal Tienen ingredientes que podés ver Pedacitos de fruta Y almendras Pero almendras enteras Flow Cereal Dejate llevar Saber que existe Actrongel alivia Que bueno que nos vimos ¿Y los chicos? Los dejé en casa, pero los vi por la cámara con la app de Berisur Instalaste la alarma Si, tenías razón Además si pasa algo responden de inmediato Me quedo tranquila Berisur Alarmas Llama al 0800-222-4014 Personas que protegen personas Estamos a humilca de distancia Elegí el tuyo Nuevo Sin Roncar El primer spray oral que lubrica la garganta Y ayuda a disminuir las vibraciones que provocan los ronquidos Sin Roncar Bienvenida a la noche más tranquila Ahora con sus compras desde la app YPF Participan por viajes a Estados Unidos Junto a un acompañante para alentar a la selección Más compras, más chances o más Qué lindo ser hincha de Argentina Descargate la app de YPF ¿Por qué usas personal pay y no... Te cuento Hace unos meses fui a pescar con mi viejo No picaba nada Hasta que Tuki le llegan los rendimientos del mes 10 lucas extra Entonces me dice Uno de los pibes de fútbol me recomendó personal pay Parece que le dijo Yo pago la cancha y me transfieren Así llego más fácil al nivel 3 Y lo dijo mi novia Que de ahorro sabe bocha Una crack Le contó que Cuanto más la uso Más beneficios tengo Ah, de una Lo voy a empezar a usar Y sí amiga Además usted no es personal Te conviene por todos lados Cuando algo está bueno Está bueno compartirlo Personal Pay Ahora podés tomar café y vino sin preocuparte por las manchas Ya sabés que funciona Somos una industria vital para la salud de los argentinos Cimentada en los sólidos pilares del conocimiento La ciencia y el capital humano Nuestro activo más preciado Son las personas que conforman el ecosistema de ciencia, tecnología y capacidad productiva Cuya excepcional calificación no solo nos distingue en la producción de medicamentos de la más alta calidad Sino que también nos posiciona como una industria altamente competitiva Que estimula el desarrollo del capital humano en Argentina Este enfoque es crucial para generar medicamentos de primer nivel No solo para beneficio de Argentina Sino también para el resto del mundo SILFA Laboratorios Argentinos Contribuyendo de manera estratégica a la salud y el desarrollo humano ¿Enfrentarme a la pila de platos? Prefiero pedir Entrada pedido ya Aprovecha promos para compartir con hasta 30% Todos los días Y olvídate del caos de la cocina Prefiero pedir Solo en pedido ya Con los cursos gratuitos de formación digital de Telecom Se encienden miles de oportunidades Como crear tu propia app Tu primer laburo Y esta clase imperdible Conocé más en nuestra web Y encendé tu talento Telecom ¿Sufrís de aftas? ¿Lagas? ¿O heridas por brackets? Oralzone Max Una fórmula mejorada con más potencia antibiótica Que calma el dolor y no mancha Oralzone Max Tu boca lo pide a gritos Una palabra Periodismo Dos palabras América Noticias Información en la que podés confiar América Noticias Con Rolando Graña y Soledad Alargui Hoy a las 18 por América Y ojalá Arriba, 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 arriba Comienza un nuevo capítulo de la marca insignia del espectáculo Intrusos, 24 años Información, debate, entretenimiento Con un gran equipo de periodistas Y con ustedes La figura más popular de América La Florencia De la vez ¡Oh, hola! ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ay, eso me gusta! ¡Qué lindo! ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo están todos? ¿Qué dicen? Bienvenidos intrusos del espectáculo ¡Hola! Con este día Por favor Temporada de Guiso Hoy abrimos la temporada de Guiso Porque con este clima Que no da para asomar Ni el hocico a la ventana ¿Cómo estás, Verito? Muy bien ¡Qué mona! Por favor A ver ¡Qué divina! ¡Look Barbie! ¡Look Barbie! Porque es viernes Me gusta Me estuvieron cargando por ahí Me hacían la pluma Porque venís mucho de oscuro Bueno Porque venís mucho de oscuro siempre Me encanta Muy linda Muy linda Linda, Verita Bueno, tenemos ¿Cómo está la temperatura de cimera Ciudad de Buenos Aires? 19 grados, 8 décimas Soleado divino Pero está fresquito ¿Viste? Se siente Ideal para quedarse mirando Prendido a la pantalla de América Mirando intrusos del espectáculo Que tenemos un pro Siempre te digo lo mismo Pero la verdad Hoy sobrada Sobrada porque hay un tema Bastante delicado Que tiene que ver con la salud mental De los famosos Las celebridades ¿Qué es lo que sucede? Están con las emociones A flor de piel ¿Qué pasó con Tini? Esto es el que la verdad Que después del vivo de ayer Abrió todo tipo de especulaciones Guido Es así Flor Tini eclipsada Porque sacó un disco Su quinto disco Y tiró para todos lados Un disco muy introspectivo Donde habla de ella Habla obviamente De su experiencia Última con la salud mental Como bien vos lo decís Con sus mensajes positivos Pero también temas dedicados A Cami Holmes A Rodrigo de Paul A su papá Alejandro Stueczel A Marcelo Tinelli Habla de todo Tini Stueczel En este quinto álbum Que se llama Un mechón de pelo Y atención Porque esta imagen Que estás viendo Es el vivo de presentación Porque ayer jueves Ella aprovecha A hacer este lanzamiento Con un vivo de Instagram Donde dice Cosas como Que una palabra En redes sociales Puede hacer Que una persona No esté más en el mundo Así que atención Porque vamos a analizar Eso es algo Que hablamos siempre O yo particularmente Es un tema Que de verdad Me importa mucho Porque es algo Que sucede Lo que pasa Las violencias En las redes sociales El bullying Lo que generan Los suicidios Porque la verdad Que ya hay mucha información En el mundo Sobre lo que pasa Sobre el impacto Que tiene Sobre las infancias Sobre las disidencias Sobre las adolescencias Entonces Me parece que una persona Como tienes tú Es el que es tan seguida Que es tan admirada Y que tiene tantos Tantos fanáticos Y fanáticas Me parece que es interesante Poner el acento En este lugar En lo que está sucediendo En la violencia En detenernos Y poder analizar Qué es lo que pasa Qué es lo que sucede O el daño que provocan Porque en este caso Ella es una figura Hiper conocida Que le va brutal Exitosísima Que trabaja En los escenarios Más importantes del mundo Pero también le pasa A tu hijo O a tu hija Que están ahí Del otro lado Y quizás A menor grado Pero el daño es enorme El daño que provoca Es enorme Entonces está buenísimo Poder hablar De este tema Que de verdad Impactó en el mundo Del espectáculo No se habla de otra cosa Porque todas las letras De tienes tú Es él Fue a fondo Creo que es una Tini Que a mí particularmente Nunca la había conocido Así Siempre eran Digo Sus temas Sus canciones Eran como mucho más livianas Pero en este caso Decidió abrir su corazón E ir a fondo Con un montón De heridas Que tiene Adentro de ella Y de su familia A ver Está de moda En la música En la música En esta nueva música En esta nueva era Al estilo Shakira Contar todo lo que uno vive Y lo que la gente Es interesante Es interesante Este paralelismo De las nuevas estrellas De la música Y también contar la intimidad Como Tini lo hizo en este vivo Yo creo que da para un gran debate Da para un gran debate Hablar de una chica Que empezó a trabajar A los 10 años Que como ella dice En sus canciones No terminó la escuela Por trabajar Con una elección Personal y familiar Una gran fortuna Construida A partir de un adolescente Y lo que le pasa A muchos adolescentes En el mundo Tini tiene apenas 27 años Y hoy Se mira para atrás En sus canciones Está desde su abuela Hasta su padre Hay más rap Que canción Más palabra Que música Y la verdad Dirigirse directamente A Marcelo Tinelli Insólito Pero bueno Me parece que da para debatir Pobrecita A mí me da pena igual A mí no A mí no me da ninguna pena ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque yo Ver llorar a Florvinia Ver llorar a Tini Ver llorar a Tini Chicos Hay un límite Hay un límite Entre el negocio Y la vida personal A mí me da pena Porque siento que esto Indudablemente Necesitaba La piba necesitaba hacerlo O sea ¿Vos sabés lo que es? No hay persona Bueno pero ella no es Escritora Pero cada uno se expresa Como quiere también No hay persona que resista El hate Que reciben estas figuras Hablo de Tini Porque está hablando de Tini Pero las barbaridades Que le ponen Que droga adicta Que anoréxica Que el ombligo Lo tenés horrible Mira vamos una cosa Me gusta Vamos a debatir este tema Porque ya vemos Diferentes posturas en la mesa Pero es un tema Muy interesante Y que hoy vamos a debatir Acá en Intrusos Así que te espero Que participes por favor Desde nuestras redes sociales También ayer Noche de estrenos Obviamente Intrusos Está en la calle Y fuimos a buscar A la persona más buscada Luciano Castro Laurita Exactamente Buscadísimo Como no Después de todo el tema Flor Viña Nunca habló Estrenó ayer Llegó con el beso Con Luciano Cáceres Mercedes Funes Simona Como se llama ahora Antonopulos A la calle Corrientes Y claro Se escondió Entre sus compañeros No quería hablar mucho No quería Y le costó Pero habló de él Habló de la fama No dijo mucho Pero se lo vio Como decía el título Un poquito desencajado Yo lo estimo mucho Luciano A usted que no le gusta Dar notas Igual valoramos Que haya hablado Pero después lo comentamos Sí, lo que pasa Que me parece que acá Digo, queda en el medio La sobreexposición Que tuvo con Flor Viña Entonces claramente Por eso lo fue a buscar La prensa también No, si no hubiera sido así Quizás hubieran mantenido Esa distancia Que tenían siempre con él Pero en este caso Se mezcla la promoción Y la vida Tal cual Sucede todo eso Pero vamos a contarte Lo que pasó En el estreno del beso Ayer Tenemos un programón Preparado para vos Y también va a venir Mi amiga Illa Escribano Para hablar con nosotros De todo Va a estrenar el lunes En el Paseo de la Plaza Así que encantada De poder charlar con ella Un programón Preparado para vos Pero también Ojo Sí Porque hay algo Bastante interesante Ayer veía En el Instagram De mujeres que nos fueron Tapa Que van a dar un conversatorio Sobre madres e hijas Estos vínculos Que Muy interesante Te juro de verdad Es para verlo Porque es para desarmar Esos nudos Estos vínculos Patriarcales Y viste esto de crear Madres Hijas perfectas Y la verdad Que es muy interesante Y me uno al tema Porque la verdad También hay algo Que sucedió Que tiene que ver Con que volvió A surgir este enfrentamiento Entre madre e hija La mamá de Nicole Neumann Y su madre Claudia Neumann Volvieron a enfrentarse Públicamente Karina Así es Flor Bueno Podrían tomar este curso Juntas Y creo que esta es una relación Que está llegando A su fin Digamos No tienen trato ahora Pero la verdad Muy fuerte Tenemos un informe Que vamos a compartir después Realmente Claudia dijo Yo creé este monstruo Es una pregunta Que ella se hace Me parece también Muy fuerte la postura Como madre Más allá que Nicole Haya opinado De su mamá Que una madre Diga eso Sobre una hija Es importante Digamos Me parece que es como Muy definitivo Es feo Por lo menos Para el afuera Porque lo puede pensar O hablarlo En su círculo íntimo Sin embargo No lo cuenta nosotros Lo que sucede Cari Ahora que lindo Valores de Lila Y Verde Lo que sucede Creo que tiene que ver Con esto Que hay que dejar De idealizar las familias Viste que en un momento Se idealizaban Y que la familia Y la verdad Que en la familia Sucede este tipo de cosas Y también puede llegar a pasar Lo que pasa Que antes no se decía Porque no se hablaba mal De la familia Pero claramente Hoy las épocas cambiaron Y me parece que los vínculos Lo que hay que fomentar Son vínculos sanos Y si esto sucede Es porque claramente Hay algo que pasó Y que no sé si Digo Me parece que Hay una charla pendiente Que necesita madre e hija En este caso Pero claramente Están en verdad Y otro caso De una chica Que empezó a los 12 años Y también mantuvo A toda su familia ¿No? Sí Bueno Vamos a hablar de todo eso Y muchísimo más Como te decía Mirá que programa interesante Tenemos para vos Pero como siempre Hoy es viernes Poné la pava Empezamos con el luquete Sí Divino Mirá que vestido Divino Digo Vamos a terminar Mirá lo que es el género Me encanta Un brocaso de seda natural Con este jote divino Muy viste Así ajustada También Sí Pero me encanta Muy lindo Mirá lo que es el color De Doctor Divino Y tiene bolsillitos Es lo que me gusta Mirá Que siempre quedan bien Pero aparte La combinación de colores La textura El género El corte Todo impecable Y como siempre Marcelito Vino tempranito A mi casa Y los aros Son de las Juanas Nice Mirá que divino Divino Turquesa Le puse y verde Divino El otro igual querido Mirá ¿Viste? Casual Muy lindo La verdad Me dice Ana Laura Guevara Que ayer pasamos Una cena hermosa En la de Pampito Después la vamos a contar Gracias Pampo Por abrir tu casa Tu uno solo Cruzos Comiendo Qué lindo poder pasar con amigos Porque en general Uno puede hablar de otras cosas Distenderse Y tener una charla Ahí estamos viendo Imágenes Mirá la casa Ay mi amor Pampito House Mirá con la tau y todo Lo que tejimos Mucho bien Hermoso La tau La tau Limpiaron el sillón Pero muy lindo Siempre muy generoso Pampito Le gusta abrir las puertas De su hogar E invitarnos a todos nosotros ¿Vos te gusta que vayamos Pampo? Sí Me encanta Me encanta recibir gente Me recopa Es buen anfitrión Lo hizo el día que yo no podía ir A propósito Pero Cari tampoco podía Porque tenía que estudiar con Esmeralda Pero bueno Por suerte van a venir otras Estamos comenzando el año Te voy a decir una cosa muy importante Para vos que estás ahí en tu casa De decir Bexon El sitio de apuestas online Más divertido de Argentina Vivir una experiencia única Junto a Bexon Jugando a los mejores slots de casinos Por supuesto Las mejores cuotas deportivas Solo en Bexon Además duplican tu primer depósito Hasta 100 mil pesos Ya sabes jugar responsablemente En Bexon Tu sitio de apuestas online Gracias Bexon Sabías que Vital 4 Tiene nutrientes adecuados Para la de tus hijos Obviamente un vasito por día Te aporta hierro, vitaminas, calcio Y omega 3 Que necesitan para ayudarlos En su crecimiento Y para seguir creciendo Junto a ellos Mirá Ahora que estoy creciendo un montón Necesito muchos nutrientes La leche infantil Vital 4 A diferencia de otros tipos de leches Tiene nutrientes que participan en el desarrollo Y ayudan a su crecimiento Vital 4 Sigamos creciendo Sí, sigamos creciendo junto a ellos Vital 4 Ahí sí habremos comprado Vital 4 Te voy a decir algo muy importante Para vos que estás ahí media agotada Te decís Ay, cómo me cuesta levantarme el viernes Cómo me pesa Estamos en abril Pero me pesa el año Bueno, te voy a decir una cosa Tomá 102 Mujer Que te da una extra energía Belleza y salud Para tu día a día Con energizantes naturales Colágeno y omega 3 102 Activa tu versión activa Mirá Cada segundo cuenta Disfrútalo con pasión Compartilo con alegría Y potencialo con 102 Mujer Una fórmula exclusiva Con un plus de energizantes Que te da el extra que necesitas Energía, belleza y salud 102 Mujer Activa tu versión activa Sí, me gusta Activa tu versión activa Así como sigue la temperatura Berito 19 grados 8 décimas Soleado Buen clima Sí, pero viste que el sol Va y viene Es verdad Viste que ya no está para lavar hoy Porque te pegás un chasco No se te seca la toalla Nunca más en la vida Así que por favor Ventilador Yo pongo ventilador Tal cual No, no Hoy no Pero te voy a decir algo muy importante Necesitas flexibilidad Articular, resistencia y seguridad En todos tus movimientos Cuando te presento El nuevo Curflex Triple Acción Con colágeno, ácido, hialurónico y calcio Curflex volve a conectar con el movimiento El movimiento de tu cuerpo se apoya en tres ejes Cartílagos, articulaciones y huesos Nuevo Curflex Triple Acción Colágeno UC2, ácido, hialurónico y calcio Flexibilidad, resistencia y seguridad en todos tus movimientos Curflex Baratísimos Al precio más barato siempre Durante todo abril Azúcar marca seleccionada por 500 gramos a 645 pesos Y aceite marca seleccionada por 900 mililitros a 1195 pesos Y también arroz blanco marca seleccionada por un kilo a 1450 pesos Con Día Llegás Lunes a viernes a las 14.30 Martín del Río está detenido Estamos hablando del hombre que ni más ni menos Mató a sus padres según cree la justicia Lo que nos importa y lo que nos tiene que importar DBM con Mariana Hoy a las 14.30 por América Está bien ser tal como sos Como Mariana Que siempre se tienta con uno más Ser tal sabe que está bueno ser vos mismo Ser tal compuesto Con su doble acción antiespasmódica y analgésica Actúa en el foco del dolor Qué felicidad sentirse bien Yo soy tu amigo fiel Yo soy tu amigo fiel Y estando juntos todo marcha bien Pues yo soy tu amigo fiel Sin azúcares ni edulcorantes Ese amigo fiel que nutre la creatividad de los chicos Y aporta el 100% de vitamina C y D Enfrentarme a la pila de platos Prefiero pedir Entrada pedido ya Aprovecha promos para compartir con hasta el 30% off todos los días Y olvídate dedicados de la cocina Prefiero pedir Solo en pedido ya Aveno significa pieles sensibles Que necesitan calma, nutrición y restauración Aveno significa pieles sensibles Que se sienten escuchadas Aveno significa pieles sensibles Que creen en el poder de la avena sativa Aveno, balance natural para pieles sensibles Y si hablamos de unión Y hablamos de todo Que haya charlas Que haya discusiones Que haya respeto Que haya unión Vale, tenés voz de locutora Y me parece que está bueno que digas esto De Andes Origen, gestito ¿Querés que lo diga? Sí Comprando una rubia o una fresquita La segunda te sale la mitad Conmovedor Impresionante, me acabo de enterar Gestito Una vez más los síntomas de la gripe te tienen atrapado Llegaron las cápsulas blandas NexCB Rápida Acción Nuevas cápsulas blandas Formuladas con paracetamol, fenilefrina y guifenecina Alivian los síntomas de la gripe a partir de 15 minutos Guau, me siento bien Y en tiempo recto Vos también sentí el rápido alivio De las nuevas cápsulas blandas NexCB Rápida Acción Ir más allá no siempre es hacer cosas increíbles Cada uno A veces es simplemente convencerte de seguir Es confiar en que por más que no sepas cómo termina la cosa Vale la pena intentarlo Supradin te ayuda a alcanzar la energía que necesitas Para eso que buscas Supradin es ir más allá El nuevo Veldent Frutilla Lima Tiene crunch Relleno líquido Y un sabor único Combina diferentes sensaciones como vos Cuando activás ese recital Moda aburrida Estás en el show y faltan dos horas Muda emocionada Sale la banda Nuevo Veldent Combina con todos tus moods Veldent Activa tu frescura Qué bueno que nos vimos Y los chicos Los dejen en casa Pero los vi por la cámara con la app de Berisur Instalaste la alarma Sí, tenías razón Además si pasa algo responden de inmediato Me quedo tranquila Berisur Alarmas Llama al 0800-222-4014 Personas que protegen personas Saber que existe Actron Alivia Las casas usan diferentes perfumes Eligen oler a café en la mañana A veces a ropa recién lavada Y otras a madera Pero cuando quieren oler a limpio Eligen Procenex Sentí el perfume de la limpieza Procenex Limpieza que se siente Reviví el show de María Becerra Reviví el show de María Becerra Volví a disfrutar de una presentación única en River Plate Las veces que quieras La nena de Argentina La nena de Argentina Se fue monumental Revivila Solo por Flow Enfrentarme a la pila de platos Prefiero pedir Entra a Pedido Ya Aprovecha promos para compartir con hasta el 30% off todos los días Y olvídate del caso de la cocina Prefiero pedir Solo en Pedido Ya Todo bien ¿Querés ganar con nosotros? ¡Sí! Boteos nasales Destornudos Masticarias Dexalergizate Dexalergince Es el alivio efectivo y prolongado Contra los síntomas de la alergia Hace el cambio que te conviene Dexalergince Ya sabés que funciona Me tranquiliza dejar todo preparado y en las mejores manos Nutrilón 4 Tiene una fórmula con vitaminas A, C y D Prebióticos y postbióticos Listo y práctico para cada momento Tu vida Nuestra ciencia Se quiebra y se cae todo el tiempo Los cambios hormonales El estrés o la mala alimentación Pueden provocar la caída de cabello Nuevo Megacistin Blocker Con el esistín y cucurbita Ayuda a bloquear la producción de la hormona DHT Disminuyendo la caída Megacistin Salud desde el interior Ya sabemos que hay temas que generan polémica Así que mejor no hablemos Ni de política Ni de lenguaje inclusivo Ni de feminismo Ni de vacunas Y si hablamos de unión Y hablamos de todo Que haya charlas Que haya respeto Que haya unión Todo bien ¿Querés ganar con nosotros? Sí Cuando Juli prepara unas McCain Se juntan El abuelo La compañera de trabajo El amigo del gimnasio La cantante de la banda Y hasta este chico Que ni siquiera conoce a Juli Pero no puede resistirse a las papas McCain Porque McCain tiene las mejores papas Para juntar a todos McCain Va con todos Yo soy Juan Mis amigos me dicen El último, Juan Bueno, el último Bueno, el último Bueno, el último Buscapina es Buscapina Y es dúo Doble acción Que alivia el origen del dolor Para que no vuelva 40 años cuidando la panza Zapan Pancita de los argentinos Un comprimido diario Millones de cabellos fuertes y sanos Llegó a Aminoterapia Advance Un tratamiento superior Único dos en uno Anticaída más fortalecimiento y crecimiento Potenciado con hierro Aminoterapia Advance El único anticaída dos en uno Y ahora también Nuevo Aminoterapia Advance Shampoo Te presentamos a los cabeceadores Para los cabeceadores Es más común dormir de a pedacitos Que naturalmente bien Cabeceadores Pueden contar con Melatol Plus Que te ayuda a dormir bien de noche Para el bienestar de tus días Melatol Plus Lo natural es dormir bien Maybelline New York Trae la máscara Sky High Cosmic Black Alargamiento extremo Y volumen definido Con pigmentos negros intensos Cepillo flexible Sky High Cosmic Black De Maybelline New York La marca de maquillaje Número uno del mundo Hoy a la tarde con Karina Historias reales que superan a las novelas Hoy 1615 Solo en América Estoy digamos contando parte de mi historia Hay parte de heridas De heridas que todos tenemos No se sientan solos Que no tengan miedo a hablar Que no tengan miedo a llamar a alguien Si lo necesitan Ojalá se tome un poco más de conciencia Bastante más de conciencia Lo que generan las redes sociales Y que un comentario A veces Puede llegar a hacer Que una persona No tenga más ganas de estar acá El que está libre de pecado Tira la primera Por cada uno que me odia Tengo días que me quieran Malas en mi memoria No hay mierda que me hiera Me quedé callada Es muy fuerte Escuchar a Tienes tú Es él así La verdad que es imposible No empatizar Es una chica Muy chica Podría ser la hija De cualquiera Y la verdad que Escuchar el pedido Lo primero que me parece Que hay que destacar Es si uno necesita ayuda Es pedirla Pedir ayuda Si te está pasando algo similar Y después también Me parece que Otro tema importante Es educar desde la casa Es fundamental Que los padres Y madres Estemos presentes En la crianza De nuestros hijos Y poder charlar Hablar de estas situaciones De lo que está bien De lo que está mal De las cosas que no se hacen Porque de verdad que Uno se mete en ese mundo Quizás Y empezás a ver Y a leer cosas Que decís No podés creer A donde escaló la violencia A mí me sorprende A mí de verdad Que me impacta cada día más Porque siento que Que va subiendo Cada vez es peor Entonces me parece Que es un tema muy interesante Para poder dialogar Y charlar acá En intrusos Y también que ustedes Puedan charlar en su casa Es un lindo tema Para poner en la mesa Pero te voy a decir Algo muy importante Porque quizás ahora También te sucede Que viste que decís Ay no puedo dormir ¿Qué me pasa? Doy vueltas en la cama Bueno si querés dormir bien Tranquilo como un bebé Tomá Melatol Plus Melatol Plus Contiene extracto De origen natural Para que puedas descansar Bien por las noches Con Melatol Plus Lo natural Es dormir bien Te presentamos a los cabeceadores Para los cabeceadores Es más común Dormir de a pedacitos Que naturalmente bien Cabeceadores Pueden contar con Melatol Plus Que te ayuda A dormir bien de noche Para el bienestar de tus días Melatol Plus Si se te cae el pelo Se te quiebra O lo tenés muy frágil Probá Megacistin Blocker Que tiene hierro Lecistina Y curcubita Su fórmula intensiva Activa Revitaliza Repara y fortalece El crecimiento del cabello Megacistin Blocker Mirá Se quiebra Y se cae todo el tiempo Los cambios hormonales El estrés O la mala alimentación Pueden provocar La caída de cabello Nuevo Megacistin Blocker Con el lecistin y curcubita Ayuda a bloquear La producción de la hormona DHT Disminuyendo la caída Megacistin Saludes del interior Antes de comenzar Le quiero mandar un beso enorme Alejandro Berkovich Ayer pasé por su programa de radio Pasaron cosas Y la verdad que fue una hermosa nota Y también a Ernesto Tenemba Aunque hoy levantó un fragmento De lo que decía Ahí le agradezco sus palabras La verdad que muchísimas gracias A ti a Donald también te nombro hoy a la mañana Ah sí Con lo que dijiste ayer Ah bueno Muchísimas les agradezco A los compañeros y colegas Ahora sí comenzamos con el ping pong Con Panchito Bueno algo que también pasó en la radio Y que la verdad que fue lindo de ver Como espectadores ¿No? El reencuentro entre Nancy Duplá Y Matías Martín Después de tantos años Seguramente se han encontrado Cien mil veces en privado Porque comparten un hijo Tienen un hijo de común Estaba ahí Que estaba ahí Porque trabaja con el papá En tele y en radio Se encontraron Estuvo divertido Estuvo lindo Y acá tenemos un pequeño fragmento Mirá Y muy lindo para mí De poder decir que estaba invitada Nancy Duplá ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ay! Le dio vergüenza Le dio vergüenza ¿Viste? Le dio vergüenza Me saco de briculeta Ay qué tonto Y además está tu hijo Está uno de tus tres hijos Sí Lo tenemos en común Digamos con todas las personas Ahora lo sumamos Ahora lo sumamos A la charla Pero Desde que me lo proponen Y me lo dicen Dije no Me parece bueno Y con Luca Ahora que Luca está en la tele Y demás Y yo me desperté de la mañana Y dije ¡Ay! ¿Para qué? Oye mamá ¿Tiene sentido Que te metas tanto en esto? Tipo No contesté No discuté Claro No, no, no No, no, no Nosotros sabemos Que ellos son víctimas También De una elección de... Y recibieron mucho hate Vos y Pablo Sí Y en ese hate Hay de todo Exacto Y en ese hate A veces está con los chicos A veces son chiquitos A veces no están chiquitos Decir que todo eso A ellos no les afecta Es mentira Obvio Y también Se va a sentar mi hijo Esto es increíble Esto es realmente increíble ¿Te da nervio o no? ¡Bravo! ¡Bravo! Tengo suerte De que mis viejos Los dos Tienen Una mentalidad Con la que Me parece Estoy de acuerdo Por instinto Y no solo Porque son mis viejos Porque creo que Que se yo Tienen cosas para decir Que valen la pena Constantemente Así que no me pasa Mucho esa sensación De Que boludo Me pasa más como Uy que paja Otro discurso Pero el discurso Es por algo El discurso Es por algo Él es Cuca Martin Sí, yo soy Cuca Martin Ese es mi apodo Durante la secundaria Me decían el Cuca ¿En serio? No sé Es mi mamá Que hace lo que hace Mi papá Que hace lo que hace Y tengo mucha 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 suerte De que No solo hacen Lo que hacen Y es chamullo Hacen lo que hacen Y les importa Y hablan del corazón Y son honestos No son chamulleros A pesar de Poder chamullar No No lo son Y sobre todas las cosas Están muy Muy llenos de amor Y eso a mí La verdad Espero Me dio un poco De la empatía Comillas que tengo hoy El amor que tengo hoy Que no creo que tendría Si no fuese por Estas dos personas Fundamentales Que están acá En serio Pero no me hagan esto Empezar un viernes Así Con estas notas Me gusta Pero porque soy mamá ¿Qué sé yo? Me pasa cuando los hijos Hablan de los padres De esta manera A mí es algo Que me emociona El pibe es espectacular El pibe La radio Cuando haces las recomendaciones De cine De teatro Luca es divino Nancy es de otro planeta A mí Nancy me encanta Y Matías Lo que hace en el programa Está bueno Y yo y la nota entera Y de verdad Te emocionabas Y porque Son muy genuinos Ellos hablan de una verdad Muy linda Y la verdad que fue muy lindo Y aparte Sabés también lo que me pasa Creo que Como nos conocemos de chicos Ninguno tenía hijos Viste Cuando te pasa eso Que empezás a ver Claro Entonces vos decís No puedo creer No puedo creer Que grande que están Uno los ve Esa foto divina Y la verdad Con humor Piensa en el camarín De los buscas Siempre se habló De los camarines de Pampa Vos sabés que Quique Esteban es Tenía esa productora Donde Pueden hablar Fabián Bena y Paula Morales Bueno Hay muchas parejas Sí Que hoy son muy felices Y que pueden hablar De aquellos camarines De Pampa Donde nació el amor Porque Cualquier cantidad de parejas Mirá cuántos años Pasaron y están juntos 24 Lo que pasa es que fue un amorío Fue un amor Un amor Viste esos amores Viste qué pasa Pasión Un amorío Digo el de Matías Y el de Nancy Fue un amorío Obviamente vino Luca Con mucho amor De la serie O sea ya está Ya está No la hago De ninguna manera La vas a hacer Es que fue un éxito En Azul Televisión Que no era ni Canal 9 Fue un éxito A las 10 de la noche Absoluto Y de verdad Hermoso horario Primero a ver Un elenco Arturo Bonin Ana María Picchio Tenía un cast Karina Papaleo Era espectacular No quiero olvidarme De esta actriz Abuelosa que es Ay se me fue el nombre No sé La de pelo corto Lucina Brando Lucina Brando Que estaba espectacular Claro Es verdad No la di más Después de eso Por eso Lucina hizo poca televisión Después Pero estaba espectacular ¿Por qué se separaron Dupla y Matías Por Echari Chicos Es así Por Ana María Nancy se enamoró De Pablo Nancy se enamoró Fuertemente Y bueno Echari Echari fue una Echari se había separado Oreiro Se encuentran En los buscas Año 2000 fue esto Y fue una atracción Exactamente Que duró 24 años Que sigue Dos hijos Pero nada Es hermoso verlos Porque aparte No es habitual Verlos primeros juntos Y que hable el hijo Que hablen todos Y la buena onda Una hermosa historia de amor La pueden ir a ver al teatro también Que está haciendo Éxit Éxit Me encantó Con Fer Metili También con Juan Pablo Guereto No es que ese fin de semana Voy a ir Anda Quizás Está buenísimo Tengo ganas de ir al teatro Si ¿Por qué es que después Hago tantas cosas? Pero tengo que ir Tenemos que ir al teatro Andá temprano Porque estacionales en la calle Tengo el lunes tengo que ir a ver a ella Al paseo a la plaza El martes estreno Esperando la carroza Que vamos a tener Entonces una semana Y también las criaturas Que hay que hacer las tareas Que Dios me vive Aquí ir a ver el jorobado de París El jorobado de París También a Pepito Que va a estar hasta el domingo En el lunapar Dos horas 40 minutos Me encantó Hermoso De cantineta El jorobado Me encanta Amo la cantina Escúchame ahora vamos con el ping pong De Guido Sáfora Y nos metemos con tu amigo Flor Fabián Medina Flores Que estuvo acá sentado Se armó la polémica Porque Horacio Cabac Se entera por intrusos Que es separado De las jaulas locas Y vos diste el nombre Pero podemos iniciar una campaña Podemos iniciar una campaña De intrusos Para que el conductor Sea Fabián Medina Flores Se lo merece Porque él era claro Si soy Más o menos A mí me gusta ¿No? Vamos a decirla a Farfán Sí A ver qué dice No el tema es que Cabac habló Habló Cabac Habló Cabac Y dijo nadie me quiere Todo el mundo habla mal de mí Está enojado Y obviamente los cañones Están apuntados a Fabián Medina Flores ¿Querés escucharlo? Porque lo fuimos a buscar A ver Esto decía ¿Te afectó en algo La salida de Horacio Cabac? ¿Vos lo estás dando por hecho? Sí Ah, bueno No sé Voy a un evento Y me dicen Ah, no está más Salgo del evento Voy al desfile Y me dicen Confirmado Vuelvo a la sugerencia Uy, es un minuto a minuto Yo lo único que sé Que acá es lo más importante Que Claudio Cosano está Que yo estoy Hablaste con Horacio Nunca ¿Cómo nunca? Bueno, en diciembre Quiero decir En diciembre Cuando uno se dice Chao, feliz Navidad Feliz Año Nuevo Y él me contó Que iba a estar En este nuevo proyecto Que está en la En la nación más Y es más Me dijo Te voy a invitar A mi programa ¿Crees que te va a invitar ahora? No sé ¿Crees que él está Un poco desilusionado Porque no tuvo La solidaridad De sus compañeros Como él lo hubiera deseado? ¿Hablaste con tus Ahora ex compañeros? No Con Cosano No, salí del grupo De la jaula Yo no espero nada Del medio Nada Más, espero que hablen Mal de mí Porque mucha gente En la que yo confiaba Habló mal de mí Todos Habló mal de mí Uno merece lo que sueña Pero uno también recoge Lo que siembra Bueno La forma en la que fue la salida Dice No me llamaron A ver Él cree que fue desprolija Me parece que hay formas elegantes De terminar una relación Nada más que eso Yo no lo tengo que llamar Yo no soy el canal Yo no soy la producción En tal caso Soy un co-conductor O su compañero de trabajo Nada más No tengo que llamarlo yo El canal De bronca con Horacio Si la tuviera ¿La puede poner a Jujuy A conducir el programa? Ella es una influ Le gusta la moda Es muy divertida Es muy graciosa No estaría mal Yo con cualquiera Que venga a divertirse La paso bomba Todos los que condujeron La jaula Yo la pasé bomba Flor de la B Conduzco la jaula Horacio también Sí, sí, obvio La jaula cambió un montón Lo que se mostró Cambió totalmente Yo no voy a volver a cambiar Y ahora seguramente Cambiará Como cambio de escenografía Imagínate que es un programa De cable Que es lo único Que hace presentaciones Show musicales Y sí, es verdad A Horacio no le gusta No le divierte Hacer esas cosas Y a nosotros nos encanta Le encanta divertirse A Fabián Igual Horacio Cava Habló Sí Habló con Marina Calabró En el pase Que tienen Y decía que Él creía Claro, en los cerrados Que decía que No creía que estaba bien Le preguntó a Dragos Y le dice A mí no me llamaron Pero dice No busquen un Cava Se tienen que cambiar Dar un volantazo Y encima los está ayudando Horacio Y dijo ¿Por qué no lo ponen a Fabián? Tira ideas Me parece A ver Fabián es el heredero natural Primero porque está el programa Desde el día uno Lo hace muy bien Pero también está bueno Y es verdad Lo que escuché decir a la producción Es que Fabián está muy bien En el rol en el que está Y hace el contrapunto Con Cosano Está bueno Entonces buscar un conductor O una conductora Que de alguna manera Potencie A los dos panelistas También está bueno Hoy día no hay nada definido Yo te lo digo Porque acabo de venir de ahí De a ti Hay una lista Con un montón de conductores Que todavía no definieron ¿Viste alguno, Pampa? ¿Sabes cómo deben estar llamando? Para ir Claro Porque hay muchos Que estaban pidiendo pilla Porque yo ya lo sé Yo sé de dos ex modelos ¿Sí? El tema es Hay uno que está desesperado Pero desesperado La situación es así Le llevan una lista No sé si hago bien Encontrar esto Contá Le llevan una lista A Coco Fernández Que es el director del canal Y el que va a tener La decisión final Como siempre Es Coco Obviamente Entonces a él le llevan una lista Con un montón de nombres Después tendrán Que negociar Obviamente Pero es así No hay nada definido Yo creo que Tengo la sensación Que quieren mantener El perfil que tenía Horacio Claro Bueno, Dragos Quieren Quieren mantenerlo Quieren mantener esa línea Y después poner Las otras personas Que Justamente lo que Se pagan Que tiene razón De que No era muy histrónico Mantenido su rol Horacio También tiene que haber Alguien que sea el que venda La imagen del programa Exacto A justamente Lo hacía muy bien Horacio Claro Entonces Hernán estaría ahí Y Hernán también es histrónico Porque bienvenido Es muy divertido Con la unita Ha hecho todo tipo de personajes Sí, igual el que lo saqué En la radio A Hernán Y me dijo que tiene Otras propuestas también Ahí Bien fuertes Y Perdón, el ex modelo Es uno que hizo un programa No, no es hombre Es mujer Ah Las dos que yo digo Son mujeres Ah, son mujeres Ah, bueno Cupo femenino Van a abrir en la jaula Vamos a ver qué sucede Porque vamos a estar Muy atentos Ahora vamos con el ping pong De Pau Bien, hace días atrás Nos enterábamos Que Eduardo de la Puente Sufrió un ACV Lo contaba en sus redes sociales Le dieron el alta Por suerte Rápidamente Y bueno Volvió a compartir Lo que vivió En sus redes sociales Contándolo desde la casa De unos amigos Que es donde se está quedando En este momento Para su recuperación Pero con muchas ganas De volver a la rock and pop ¿Cuándo? Mañana Vamos a escucharlo A ver Última información Para este boletín Hace un par de horas Me dieron el alta Ya Por el tema Del ACV Por suerte Como me dijo Hoy alguien Pegó en el palo Y salió No han quedado secuelas Obviamente Ahora se viene Toda una retaíla De estudios Que tienen nombres Que parecen Temas de espineta Habrá que cuidarse Y etc Quiero agradecer A mucha gente A la gente De la clínica De Los Arcos El sanatorio De Los Arcos Que es increíble Lo bien que me han atendido Increíble El profesionalismo Que tiene A mi familia Puntualmente A mi mujer Ana Que sigue siendo mi mujer A mi suegra Ana también Que sigue siendo mi suegra A mi hijo Martín A mi hermano Pablo Y a otro montón Y a otro montón de familia Que por suerte He recuperado Y quiero agradecerle También a toda la gente Que se sumó Y que expresó su apoyo Incondicional Y que expresó su amor Desde las redes Desde Whatsapp Hay un montón de mensajes Que no han contestado Pero bueno Desde acá Quiero que sepan Que me ha hecho muy bien Me ha hecho sentir muy bien Me ha hecho sentir muy querido Y me ha ayudado muchísimo Si todo va bien Si todo va bien Y si los estudios me lo permiten Este sábado Ya voy a volver a Rock and Pop Para hacer el clásico de clásicos Estamos de vuelta Pegó en el palio y salió Hay que agradecerlo Como dijo alguien Evidentemente arriba No me quieren Porque me están dejando Acabajo todo el tiempo Muchísimas gracias por todo De todo corazón Y de todo corazón en serio Bueno, qué alegría Sí, está muy bien Está muy bien Bueno, como dijo él Por suerte No se lo quisieron llevar Claro, no era el momento No era el momento Así que bueno Fue isquémico, ¿no? El ACV que tuvo Sí, sí Por eso enseguida Se recuperó Y enseguida le dio en el alta Le agradeció por supuesto A su exmujer A sus hijos Y lo decía Está recuperándose En la casa de unos amigos Porque por supuesto Necesita los primeros días Atención Haciéndose estudios Para ver Cuáles son Los pasos a seguir Sin embargo Con ganas Vamos a ver mañana Vamos a aprender a Rock and Pop A ver si a Eduardo Le dieron el ok O no Para estar al aire Para que vuelva Bueno, me encanta Le mandamos un beso enorme Para él y toda su familia Ahora vamos con el ping pong De Laura Utfar Porque tuvimos noche de estreno Exactamente La verdad Que nos están bombardeando Con el teatro ¡Qué bueno! Hasta domingo a la tarde Podés venir Porque no hay ni fecha Para preestrenos Pero bueno En este caso Ayer llegó a Buenos Aires El Beso Una comedia Que estuvo en Mar del Plata En este caso con Arusi El lugar de Jorge Lina Lo ocupa Mónica Antonopoulos Que ahora le llama Mona Que es su apodo de siempre Y Mónica Antonopoulos Luciano Cáceres Mercedes Funes Y Luciano Castro Con forma en este De En Caso Muy divertida La comedia Y estuvo todo el mundo Le parece El tema es que Obviamente hablamos con ellos Aparecieron los temas La cultura La resistencia Lo que se vive hoy en día Las ficciones Y en el caso de Luciano Por supuesto ¿Qué pasa con el tema Floriña? Muy reticente Hablar Habló de la fama Y de los egos ¿Quieren escucharlos? A ver Sí ¿Cómo ven a la cultura Hoy en nuestro país? Bueno Con los recortes Y demás Es un momento Que los recortes Llegan a todos los ámbitos La ciencia La educación La salud A la cultura También le toca Y nosotros estamos resistiendo Con nuestro oficio Y en este caso Que hay tanta poca ficción Audiovisual El teatro Es el bálsamo Es nuestro lugar Donde podemos desarrollar Nuestro laburo Y ganar nuestros mangos También Lo que pasa Es que el espacio Ahora es distinto Pero vos ves un montón De pibes jóvenes De camadas De pibes que están haciendo Cada uno tiene su propio canal Si se quiere Haciendo sus propios personajes Sus tiktoks Sus canales de Youtube Lo que sea Y de ahí se generan también Proyectos Ideas Contenido Sería económica también Disculpe que sea tan materialista Está bien Porque todos vivimos de esto Obviamente Nosotros tenemos La suerte de amar Lo que hacemos Y vivir de lo que amamos Lo que está pasando Más allá del contexto Y que no ayuda para nada Y cómo tiran para atrás Lo que es el teatro La gente está eligiendo Igualmente ir al teatro Están necesitando Yo destaco la posibilidad De tener una comedia Que dentro del momento Que está pasando El país sobre todo Es un momento Para venir a reírse Y distraerse Una hora quince Una hora veinte Un absurdo Ejecutado al máximo Desde la martugia Del artístico Tenemos una oferta Muy generosa Y eso Tiene que ver con todo Entonces hacerlo Está bueno Ver que La gente Más o menos Calla en la sala Se ríe un rato Está bueno Yo qué sé No veo a mucha gente Riendo seguido A mí me gusta Estar riendo Lo peor de ser actor Es la fama No 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 Para nada No No No, porque digo Con la fama Vienen Las preguntas Acerca de la vida privada No, no, no La actuación Cuando la Tiene fama A través de la actuación Es porque Te da un reconocimiento Es un mimo A nuestro ego Después las preguntas A través de la fama Va por otro lado Va por quien te pregunte Por cómo te pregunte En el contexto Que te pregunte Si la pregunta Tiene sentido En el lugar Que esté Y también aprender A aceptar Esto que está mostrando Un poco recién Lo que dijo Nancy Lo que dijo Guillermo Aprender a aceptar Que es un punto de vista Aprender a aceptar Lo que dice el otro Y aprender a aceptar Que si el otro No quiere hablar También dejar que el otro No hable Y no atosigarlo Y molestarlo Y ver cuán pillo puedo ser O cuánto lo puedo molestar Hasta que vuele por el aire Y ahí tengo la nota de color Eso también Que es un poquito empático Y buena onda Pero bueno Es pedirle Peras al Olmo Me quedé pensando Perdón Para, para, para Es pedirle Peras al Olmo No entiendo Lo que quiso decir Que somos unos burros Que le vamos a insistir Para hablar Nadie lo atosigó Pero, ¿quién lo atosigó A Luciano Castro? ¿Alguien lo atosigó? ¿Alguien le hizo alguna guardia En la casa? No me enteré ¿Alguien lo? En la puerta No Tenés que vender entradas Luciano Castro Por eso viste esta nota Y el tema Les cuento Vos querés promoción de la obra Te la damos Acá Pero también tenés que contestar Del otro Es un poquitito Y un poquitito Claro La verdad es que se equivocan Hacemos la nota En el banner Del teatro Que es espectacular Y seguramente Sea buenísima la obra Porque son cuatro artistas Del carajo Pero también Hay un tema Que vos estabas de novio Con una recontra famosa Tus dos ex Se pelean públicamente ¿Y de qué te vamos a preguntar? ¿Los pajaritos? Y no, lo lamento Es horrible Y además Debe ser re incómodo No me tocó estar en esas situaciones Espero que no me toque nunca Pero te vamos a preguntar Pero te armás Nunca digas nunca Total Te armás una especie Si no Por ejemplo Te llevas muy bien Con tu ex mujer Que es Sabrina Sabrina es hábil Declarante Le pedís consejo Me armás Mira, tengo que hacer La presentación de prensa Sabrina es hábil Y no promocionó su programa Sabrina Y habló con buena onda ¿Qué digo? ¿Qué digo? Pero, chicos No le podemos pedir a Lu Una cosa que es humor Pera Salolmo Pera Salolmo No le podemos pedir No le podemos pedir Pera Salolmo No le podemos pedir Porque cuando estaba con Flores Estaba muy en redes ¿Sabes, Laura? Totalmente Hay roles Hay roles en las notas Hay roles Cáceres es un intelectual O Cáceres es más tranquilo A la hora de hablar Mónica Antonopulos Tendré que poner un poco más de onda Funes también Castro no lo puede estar con esa cara Porque ahora Yo lo fui a ver al teatro Y yo vi el día Porque yo fui el peor día de Castro Fue el día que se anunció la separación ¿De acuerdo? Porque entró corriendo En Mar del Plata En Mar del Plata Y lo fui a ver De verdad No puede estar en esa cara de culo, Luciano Porque estás en calle corriendo No, no, Laura No hay lugar Pero eso digo que tiene que tener humor Él tiene que Tener ese tauro Armar su discurso Ser gracioso Lo que pasa es que Me parece que No tengo ganas de hablar de eso Claro, pero mirá Yo les pregunto algo a ustedes Con la experiencia que tienen Cada uno como periodista Acá suceden Dos cuestiones Me parece Vos lo citaste A Luciano Cáceres Luciano Cáceres Creo que en este último tiempo Con su última pareja Que es una profesora de yoga Sí Él mantiene como Como un perfil bajo absoluto Si se separan No sé si le vamos a ir a preguntar En este caso Me parece que Luciano Castro Cuando se mete En la pileta de las Barbie Cuando hace los videos Cuando empieza Cuando empieza a visibilizar mucho Su noviazgo No habilita también A que nosotros Aparte Habló siempre con ella Entonces desde ese lugar Cuando termina la prensa Obviamente que lo va a ir a buscar Porque Ellos abrieron la puerta O no A eso voy A eso voy A eso voy Una separación Es divino Luciano Cáceres Tuvo una separación Muy conflictiva Con Gloria Carrá ¿Nos enteramos de algo? No Sí, nos enteramos Por Ángela Torres Y fue un escándalo Claro Pero estoy hablando De él y de ella Pero de todos modos Manejaron las cosas De otra forma A eso me refiero No tiene ningún problema En hablar El tema de Luciano Castro A quien quiero Y estimo Yo también Yo también Como familia Viste Él es así Y lo que no tiene Por eso digo Es humor Porque en una situación así Primero refugiarse Con sus cuatro compañeros Con sus seis compañeros Como mi abuela Que la prensa Lo va a atacar Salir todos juntos Viste En comando No mató a nadie Es ridículo A la altura de las carreras Y después El tema Con humor Decir Chicos Mis dos ex Se amigaron No estoy feliz No es lo que está diciendo Tauro Sabina El mal humor del gordo El mal humor del gordo Y es esto El mal humor del gordo Pero no te da ganas De ver una comedia Con esa cara Pero igual De verdad Pero igual ¿Por qué se lo justifica él? No No se lo justifica No lo estoy justificando No no pero digo No pregunto en general Porque viste Porque dicen que Ah bueno Por el mal humorado A lo mejor Pobre Nora Está pasando bien No 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 lo sabe Para mí Él lo excede Bueno Pero todos bardeas Te puso de novio Pero el otro día Yo salté Y me partió bardeas Con Flor Viña Adolescente Y teniéndole el pelo A Flor Viña En la pandemia Eso no nos importa Ellos pueden hacer Sí, sí No, no Déjame terminar Como vos abrís Como vos abrís tu intimidad En esa pareja Exacto Es lógico que después Te bajamos a preguntar Yo no estoy de acuerdo en eso Vale Él puede abrir su Él puede abrir su En lo que no estoy de acuerdo Es Obviamente Que te vamos Que porque haces todo eso Te vamos a ir a preguntar Dale todo el derecho A no hablar Sí Pero puede decir Che, chico No voy a hablar Ya me conocen Pero no empieces a tirar Como dardito Me pregunta Y sí No, hostigamiento Usó la palabra Hostigamiento Y que no se le puede pedir Peras al hormo Entonces ¿Qué nos quiere decir? No, y dice Me empiezan a tirar Las preguntas Para ver si pueden sacar O hacerme calentar Pero pará Pará, pará Pará Perdón Tengo razón Tengo razón Ay, Dios Es viernes Bueno, no vayamos más Juicio, eh Esa es otra opción Pero, ah, él dice Para no hacerme calentar Bueno, ¿qué te vamos a pedir? Tenemos que agradecer Que no te calenté No, no te tenés que enojar Si el periodista es respetuoso Y no te faltó el respeto No te tenés que enojar Bueno, si el periodista Es un respetuoso Hay una cosa Y te falta respeto Sí, enojaste, obvio Hay algo que a mí Me llama la atención Luciano arrancó Y él lo ha publicado En notas Con Cris Morena, ¿no? Si no me equivoco Bueno Y venía de otro palo Digamos No cantaba, pero cantaba Digo, entró a la actuación Y de eso hizo un oficio Y lo hace muy bien Me parece No es que le deban algo Al periodismo Y en lo personal A mí no me debe nada Que haga lo que quiera De su vida Pero, ¿por qué no No puede haber ese Ida y vuelta Como un poco más tranqui? O decir Agarrarlo del brazo Que era Rafa El que estaba Decir ¿Qué querés saber? Ya sé Que me venís a buscar ¿Qué chupas? ¿Querés saber de Sabri? ¿Querés saber de Flor? Estoy bien Ya me peleé Estoy solo A lo mejor no lo puede pasar A lo mejor estamos pidiendo algo Que no lo puede hacer en este momento Claro Muy bien No puede nunca Porque no lo hizo No, no, no No puede nunca No, por ahí en una semana Algo puede hacerse ríe Ha tenido momentos Debe estar atravesando Coincido con Tauro No, a lo mejor lo está atravesando todavía No, ¿sabés qué creo? Porque me retrotraje al pasado Tengo la sensación de que muchos actores y actrices Que arrancaron tranqui Y más cercanos a la gente Después están como en otro Y Laura va a saber Porque conoce muchos actores Como en otro escalón Y pareciera Más arriba Que solo tendríamos que hablar De lo que hacen No, pero no es el caso del Océano Por eso No estoy hablando de Luciano Hablo como en general Igual si lo estás atravesando Como dice Tauro Si lo estás atravesando ¿Sabes qué haces? Pero no murió nadie Por eso digo Tú es actor Te pones una máscara Un personaje Y dices voy a actuar Está todo bien Está todo mal Mirá cómo utiliza el método Guido Para Pampito que nos enseñe Que nos dé unas clases Y está mal Decís bueno Sonrío Doy la nota Y después puteo a todo el mundo Pero yo comparto Con lo que dice Tauro Me parece que él en otros momentos Tuvo otro humor Para salir De ciertas situaciones Y lo ha demostrado Acá le hemos hecho Muy la nota Por eso A ver Salieron dos ex mujeres Hablar De todo lo que pasaba Dentro de la pareja No, a él no le gusta eso Está atravesadísimo Pero no será Porque él hace algo Pero no Para qué A ver Él puede salir con quien quiera Guido No nos ponemos en ese rol De doñas De que Pero te está Te dijo doña Te dijo doña ¿Por qué no te das cuenta lo que es? Es Luchito ¿Sabes qué es Luchito? Es Luchito ¿Por qué no puede estar enojado con la situación? No es puto De window diría A ver Está enojado con la situación ¿Por qué no puede estar enojado con la situación? Digo Son todas iguales hipótesis Que sacamos nosotros O sea Quizás el pibe es artista Que dice tal Oye otra vez viene José Pero no hablamos de la vida de él Estamos hablando de promocionar una obra de teatro Claro La gente Si le gusta Porque nosotros somos buenos Le voy a decir que el beso Es una muy buena comedia Que está en el multiteatro Con nuestros actores El encanto En el astral En el astral Perdón Por eso va tarde Va a las 10 de la noche Por eso va tarde Después de mosqueteros Pero en el astral Es verdad Pero así como hacemos eso De difundir una obra Que la gente vaya a teatro Hay una devolución de eso Simplemente vendrá Y además el título de la obra No, la chicana del final Me parece muy necesaria Hubieran hecho un sketch Y ya está Exacto Uno hubiera hecho de Sabrina La otra de Flor Lo hubiesen abrazado Lo hubieran besado Hombre O vos acá lo tratamos Reyes siempre Y para eso Y aparte la verdad Que otra cosa que hacemos Es promocionar los espectáculos Nos encanta promocionar el espectáculo Que la gente puede ir a verlo Y aparte como vos dijiste Guido Es una muy buena comedia Es una muy buena comedia Hay que ver No la vi a Mónica Antonópulos La vi a Ruzi Que era desopilante lo que hacía Pero Mercedes Funes Cáceres Es sinónimo de calidad Mónica buenísima Pero bueno Vamos a ver qué sucede Me gustaría en algún momento Poder hablar con Luciano Cuando esté mejor Nos pegamos a solas Nos ponemos a solas A solas con Luciano Castro Vamos a hablar hoy También de un tema Bastante delicado Después de El vivo que dio Tini Es imposible No empatizar Con una chica Que la verdad Abrió su corazón No solamente su corazón Sino que La verdad Que lo que hizo Con sus canciones Muestra una finestruosa Para mí Totalmente desconocida Porque en general Sus canciones Apuntaban hacia otro lugar En este caso Decidió Ir a lo más profundo De su memoria emotiva Y se habló Se metió con todo Con todo Con toda su vida Con toda su historia Vemos un adelanto Por favor Estoy Digamos contando Parte de mi historia Y parte de De heridas Que Todos tenemos Que no se sientan solos Que no tengan miedo Hablar Que no tengan miedo A llamar a alguien Si lo necesitan Ojalá Se tome un poco Más de conciencia Bastante Más de conciencia Lo que generan Las redes sociales Y Que un comentario A veces Puede llegar A hacer Que una persona No tenga Más ganas De estar acá El que está libre De pecado Tira la primera Por cada uno Que me odia Tengo diez Que me quieran Males de memoria No hay mierda Que me hiera Me queda y callara Para que a los niños No les duela Duela Pasa de todo Te dirás de todo A Ángel No se le escapa Nada Lab en América Impartible Esta noche Se la fuente Enfrentarme a la pila De platos Prefiero pedir Entrada pedido ya Aprovecha promos Para compartir Con hasta 30% Todos los días Y olvídate Delicados de la cocina Prefiero pedir Solo en pedido ya Del viernes al domingo En disco 40% de descuento En vinos, espumantes Y capilares 35% de descuento En fideos secos Conservas de tomate Biscis, licores Y destilados Además fideos Matarazo Tallerín por 500 gramos 869 pesos Jabón ala diluible Por 500 mililitros 3.999 pesos Y cuarto trasero de pollo 1.999 pesos el kilo Compró también online Cada segundo cuenta Experimentalo con energía Compartilo con alegría Y potencialo con 102 plus El multivitamínico Con energizantes De origen natural Que te da el extra Para que necesitas Energía, concentración Y rendimiento 102 Activa tu versión activa 80 años cuidando la piel De los que más querés Alimenta tu pelo Con Garnia Fruity Hair Food Hechos con hasta un 98% De ingredientes Origen natural Si vegano No siliconas Sin nutrición No pelo pesado Aprobado por Aprobado por Fruity Hair Food De Garnier Naturalmente Hola Buenas Disculpa ¿La Quilmes cuánto la pagaste? Lo que quería Viste que el que es campeón del mundo Paga la Quilmes lo que quiere Pará Pero acá hay algo raro ¿Vos no sos uruguayo? No me queme No me queme Toma Anda para allá Agarrá bien la botella Vos Elegí el precio Tiene un sabor único Combina diferentes sensaciones como vos Cuando activas ese recital Moda aburrida Estás en el show y faltan dos horas Muda emocionada Sale la banda Nuevo Veldent Combina con todos tus moods Veldent Activa tu frescura Las casas usan diferentes perfumes Eligen oler a café en la mañana A veces a ropa recién lavada Y otras a madera Pero cuando quieren oler a limpio Eligen Procenex Sentí el perfume de la limpieza Procenex Limpieza que se siente Llegaron los nuevos juguetes de Cajita Feliz Para jugar a tener tu propio McDonald's Ya sabemos que hay temas que generan polémica Así que mejor no hablemos ni de política Ni de lenguaje inclusivo Ni de feminismo Ni de vacunas Y si hablamos de unión y hablamos de todo Que haya charlas Que haya respeto Que haya unión No usás pedido ya Y preferís cocinar porque pensás que es más caro Mirá lo que va a pasar Compraste para hacer hamburguesas Del queso usás solo una lámina Del kilo de tomates Solo tres rodajas Usás un pan Y el resto se pone duro Cocinar para uno Gastando para cuatro Prefiero pedir Pedido ya Que el estreñimiento no te transforme en una estatua Probá Ciruelax El laxante de origen natural Que te dará el relax que necesitabas Relax con Ciruelax Todo bien ¿Querás ganar con nosotros? Sí El movimiento de tu cuerpo se apoya en tres ejes Cartílagos, articulaciones y huesos Nuevo Curflex triple acción Colágeno UC2 Ácido hialurónico y calcio Flexibilidad, resistencia y seguridad en todos tus movimientos Curflex Feria de descuentos en Easy Hasta el 14 de abril disfruta hasta 40% en cerámicos y porcelanatos Hasta 25% en automotor Y hasta 20% en construcción en seco Además pagando con tarjetas en COSUD Seis cuotas sin interés Easy Vuelven las clases Vuelven las manchas Vuelve la diversión Vuelven las manchas Por suerte existe Vanish Con una cucharadita de Vanish El poder del oxígeno activo elimina las manchas Y deja a los blancos como nuevos Con Vanish vuelven las clases No las manchas A full con ella Que llegaba tarde en la reunión Pero justo a tiempo para aprovechar esta promo Y a full con ellos Que se cruzaron en el oculista Y aprovecharon esta promo para verse un rato más A full con vos Seguinos en redes y entérate más en YPF Full Si sos un fanático de verdad Con Heineken podes ganar un viaje para vivir la final de la UEFA Champions League Entra, registrate y participa Heineken Activa en tu casa Personal Fibra Activa internet 100 megas a 15.090 pesos por mes Más Flow Flex sin cargo por 3 meses Actívalo ahora Es conexión total Personal Flow Yo soy tu amigo fiel Yo soy tu amigo fiel Y estando juntos todo marcha bien Pues yo soy tu amigo fiel Sin azúcares ni edulcorantes Ese amigo fiel que nutre la creatividad de los chicos Y aporta el 100% de vitamina C y D Miranda, tus streamings me hacen doler la vista Conseguíte un trabajo serio Bueno Rapa ¿Qué pasó? Nada Por Coltix Colirio Alivia el enrojecimiento y calma la irritación Coltix Ojo gamers Siempre Yo soy Juan Mis amigos me dicen el último Juan Bueno, el último Bueno, el último Bueno, el último Buscapina es Buscapina Y es dúo Doble acción que alivia el origen del dolor para que no vuelva 40 años cuidando la panza Zapan Pancita de los argentinos Yo soy tu amigo fiel Nuevo Tan Balance Sin azúcares ni edulcorantes Ese amigo fiel que nutre la creatividad de los chicos Y aporta el 100% de vitamina C y D Nueva Salta Cautiva Session IPA Una cerveza fresca Y con un toque cítrico de alta tomabilidad Nueva Salta Cautiva Session IPA De alta tomabilidad para beber tranqui Enfrentarme a la pila de platos Prefiero pedir Entrada pedido ya Aprovecha promos para compartir con hasta 30% off todos los días Y olvídate dedicados de la cocina Prefiero pedir Solo en pedido ya Nuevo Sin Roncar El primer spray oral que lubrica la garganta Y ayuda a disminuir las vibraciones que provocan los ronquidos Sin Roncar Bienvenida a la noche más tranquila A tu sábado Mandale pasión Todas tus bandas preferidas En vivo Para que no pares de cantar y bailar Bien ahí Pasión de sábado Este sábado a las 12 Por América Siempre consigo Todo lo que quiero Él me gustó Parece sincero Lo veo y lo quiero Esto es música Lo veo y lo quiero Lo veo y lo quiero Esto es poesía Poesía pura Porque soy una punk bitch 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 Claro Yo no sé cómo va a ser para superar este hit No sé cómo va a ser me voy a dar nada para superar este hit Porque soy una punk bitch Es chodo Bueno, viste que te entra con cualquier Está con tus amigas No ponés Porque soy una punk bitch Siempre te entra Te voy a decir una cosa Preparate Ponete la paga Que tenemos un programón preparado para vos Como están acá Que ni te cuento Viste cuando vos decís viernes Bueno, viernes es muy picante Te voy a decir algo cuando te duele la panza Te cambia el humor Y sentís que no sos Vos mismo ser tal Compuesto al día de los dolores Y malestar en el digestivo Para que vuelvas a ser Tal como sos Mirá Está bien ser tal como sos Como Mariana Que siempre se tienta con uno más Ser tal sabe que está bueno ser vos mismo Ser tal compuesto Con su doble acción antiespasmódica y analgésica Actúa en el foco del dolor Qué felicidad sentirse bien Siempre Qué felicidad sentirse bien Y por las noches De la calambre de los pies a las piernas Llegó a la Argentina Artrostop Calambres El 70% de los adultos mayores de 50 Sienten calambres nocturnos En piernas, pantorrillas y pies Estos espasmos musculares Se deben a la insuficiente ingesta De ciertos minerales y vitaminas Artrostop Calambres Con extracto natural de banana Magnesio, calcio, potasio Vitamina E Te virinda Diariamente el complemento que necesitas Se prepara Como un rico jugo Y viene en sobrecito de bolsillo Para que puedas comprar de a uno Para los calambres Artrostop Calambres El rojo Y para los que no pueden ingerir azúcar Artrostop Calambres Sin azúcar El verde ahora también encajas De cuatro sobrecitos De venta en farmacias Estoy, digamos, contando Parte de mi historia Y parte de ellas Que todos tenemos No se sientan solos Que no tengan miedo Hablar Que no tengan miedo A llamar a alguien Si lo necesitan Ojalá Se tome un poco más de conciencia Bastante más de conciencia Lo que generan las redes sociales Y Que un comentario A veces Puede llegar a hacer Que una persona No tenga más ganas De estar acá El que está libre de pecado Tira la primera Por cada uno que me odia Tengo días que me quieran ¿Qué le pasa a Tini Estuacel? Se ve que hacer este álbum Y meterse en lo más profundo De su vida De su historia De sus heridas La llevó a un lugar De verdad De mucha vulnerabilidad ¿No? Porque la puso Está como muy Muy sensible Yo la veo Pero me preocupo Me pregunto Si la familia está cerca Porque la vi muy mal Yo creo que sí Porque vi posteos Del padre Inmediatamente De la madre El padre es el productor además El padre es quien acompaña a Tini En la creación De su disco Y demás Es el que aprobó este disco Es el que aprobó el disco ¿Aprobó las letras de este disco? Sí O sea, vos tenés a una hija Que está En el estado En el que vimos recién En su Instagram En una red social Que dice que es nociva para ella Y el padre decide Que su hija Se exponga aún más Yo creo que la familia Apoya a Tini Y está absolutamente De acuerdo con todo esto Por muchos temas Si vos analizás Todos los temas Que se fueron presentando Y ayer cuando se vio todo el disco Es un disco A corazón abierto Podemos ver el descargo De Tini ayer Mirá Más allá de Que en este álbum Estoy Digamos contando Parte de mi historia Y parte de De heridas Que Todos tenemos Que todos Vamos pasando A lo largo de la vida Y vamos aprendiendo Vamos creciendo Nos vamos dando cuenta De un montón de cosas Que ojalá pueda También acompañarlos En algún punto De sus vidas Que No se sientan solos Que no tengan miedo A hablar Que no tengan miedo A llamar a alguien Si lo necesitan De decir Lo que les está pasando Esto de las redes sociales ¿No? Y ver Algo Que ves De alguien Que está expuesto O no Y comentar A veces Impunemente A veces Con Soltura A veces Con maldad Pueden hacer Learles mucho A una persona Muchísimo Muchísimo Ojalá Se tome un poco Más de conciencia Bastante Más de conciencia Lo que generan Las redes sociales Y Que un comentario A veces Puede llegar A hacer Que una persona No tenga Más ganas De estar acá Entonces Como que No Ni siquiera Lo digo Por mí Por mi proceso Y por todo lo que me pasó Lo digo en general Siento que Siento que Que se habla Como muy libremente De la vida del otro Se habla muy libremente De la vida del otro Y nadie sabe De lo que está viviendo Procesando esa persona Puertas para adentro Entonces Como por favor Eso de poder ser Un poco más Empático Sin tener un poco Más de cuidado A la hora de De opinar De la vida Sobre La otra persona Simplemente por lo que Esa persona está eligiendo Compartir o no Me parece importante Decirlo Se sintió muy liberador Haber Podido hacer Música Con cosas que Pensé que no Ni siquiera Me animaba a decir ¿Por dónde empezamos? Es verdad ¿Por dónde empezamos? Claro Lo que estás planteando Porque Obviamente Al verla así Sensible Uno empatiza Pero también es cierto Lo que dice Josefina Está haciendo una promoción De un disco Por eso ¿No es muy alto El precio que se paga? Mi pregunta es esa ¿No es muy alto? Porque al exponerte También es un precio muy alto Ahí voy Me parece que No lo quise decir Con la animosidad De que está promocionando Un disco Sino No por ella Ella está pasando Un proceso Y utiliza su música Como la forma De hacer catarsis Y poder decir Lo que quizás No se anima a decir De otra manera Ahora Si quien está detrás De esa persona Es su padre O su madre ¿No? Digo Y todos estamos preocupados Porque la vemos Como está Digo ¿De verdad vas a hacer Que tu hija Se siga exponiendo Sabiendo que Dice ella Que las redes sociales La están destrozando? Digo Cuando uno tiene Un vínculo tóxico Con una persona Con una relación afectiva ¿Cómo te dicen Que tenés que salir De otra manera? Teniendo contacto cero Cero ¿No? Claro Y acá ¿Qué estás haciendo? No lo digo por ella No lo digo por ella Lo digo por quienes Son responsables De su carrera Pero no será lo mismo No les pasará lo mismo Elige promocionarlo ahí Yo creo que por ahí Quizás Por la letra que dijo Por las letras que hizo ella Presentó ahora Creo que los padres También pasaron Están pasando Este proceso Están como sanando Están pasando Para mí Por ahí El padre Lo interdició En algo físico Que estuvo internado ¿Entendés? Está bien Digo Pero es esa la que Tiene que hacer Tiene que exponer Por ejemplo lo que pasó Con el padre Lo que pasó al padre En una canción Bueno hay una moda mundial Hay una moda mundial Donde Hay tantos Ejemplo Shakira Shakira con temas personales Shakira con su separación No dan notas Hizo un hit Y también recaudó mucho dinero No dan notas Si a veces yo creo que Ella está tratando De que se sepa Lo que vivió Yo lo que leo Las notas es eso Ella está tratando No quiere dar notas A mí lo que pasa con Tine Es que yo no puedo Dejar de verla Como una nena Sí claro Tiene 27 años Está bien Pero yo no puedo Dejar de verla Como una nena ¿Sabes por qué? Pero en el fondo Hay un negocio también Chicos Está bien Por eso digo La responsabilidad Del negocio La responsabilidad Del negocio Es de quienes La están representando En este caso Que son sus padres Su familia Esto también suelen ser Movidas también Yo le creo a Tine No estoy descreciendo Pero digo También suelen ser movidas Para también hacer El cambio de imagen Lo hizo en su momento Maglisairus Dejar de ser una niña Dina Y para empezar a hacer Una imagen más rebelde Está en ese proceso Un poco Hay algo Que particularmente Me llama mucho La atención Y sumando Lo que decía Guido De que bueno Shakira hizo un disco entero Con sus canciones Pero después Shakira No la ves desarmada ¿Entendés? La ves una mujer entera Una mujer que ha atravesado Diferentes situaciones Mi pregunta es Si en el estado Que claramente Le provocó esto ¿Está bien hacer esta promoción? En este momento En este momento Y sacarlo Porque claramente Se cuenta de muchas heridas Y cosas que le duelen Y lo hace en Instagram No es en Instagram Pero si viene después Entonces Que ahí tenés comentarios Que ahí tenés un montón De hate Y de todo Que supuestamente Le hace mal Sin embargo La nota que ella vio Porque si nos vamos Esto es una Teenie La otra Teenie Es la que estuvo Empoderada Fuerte Y diciendo lo que quiso decir Cuando estuvo En el streaming De su hermano Entonces no reflejamos Las cosas Y veamos la gente Como es Chicos Es una chica de 27 años Muy inteligente Muy inteligente Porque Teenie es una chica Que cuando Ahí también habló De lo mismo Laura Pero con otro tono De otra manera Y porque estaba entre amigos Pero no tenía que ver Lo que dijo Cuando vos la escuchaste Ella dijo Yo no destruí ninguna familia Y a mí que no me vengan Ni yo no No Dijo que le dolía muchísimo Ese tema De que se ven a ella Como la que había destrozado Una familia Cuando no lo hizo Pero tiene razón No estoy discutiendo eso Estoy discutiendo la forma De contarlo Y la forma de mostrarse Esto es promoción y venta Esto es educación También a un montón De chicos jóvenes ¿Educación a quién? A un montón De... Esto es promoción y venta El fragmento Que acabamos de ver También para mí Ayuda a un montón De pibes Que están del otro lado Consumiendo Lo que hace Teenie Cuando ella les dice El mensaje que da Es buenísimo Es hablen Chicos No Por favor No destrocen No agredan En redes sociales No opinen De la vida del otro Porque no sabes Por qué está pasando Y ella destroza A Marcelo Tinelli Con una historia Que tuvo que ver Con el padre Y que terminó No sé si destroza Vive su vida Cuenta su historia Es del padre No es ella Bueno Pero ella la vivió No es ella Pero ella la vivió Esperá Déjame terminar Terminó En la Suprema Corte de Justicia De la Argentina Con el padre culpable Que la justicia Se equivocó Que haga una canción Diciendo No es la primera vez No sería la primera vez Pero que la perprende de eso No, ella Yo lo que noto De la letra Pará Porque yo La escuché hace un rato Yo creo que ella Cuenta desde la letra Lo que vivió A través de lo que le pasó Al padre O lo que le cuentan Que no la contrataban No, pero ella se debe acordar Ella te dice Terminé siendo violeta Gracias a porque estaba prohibida Te está diciendo En la Argentina No, chicos Perdón, no Ella terminó siendo violeta Pará Porque viene y la dice Cuando fue 2007 Que fue Patito Feo Cerrando y abriendo orillas Ángel Ese tema Ángel Que supuestamente le dedica Marcelo Tinelli Era en el 2007 Ella era muy chica ¿Cuántos años tenía? 14 10 Pensá Era muy chica 10 años Bueno Ella llega a violeta Porque la gente de Disney Escucha ¿Y qué tiene que ver Patito Feo acá? Nada que ver No, por eso digo Para no mezclar Porque Tinelli era de Patito Feo Y de Stoessel Que lo creó como contó Laura Mario Jachrich Y Marcelo Citeri ¿Y que ella tenía que estar ahí? No No, no, no Pero ella cuenta una situación En el tema Ángel Donde ella no tiene heridas ahí Perdón, pará Así lo explico bien Porque si no, no se entiende Por favor En el tema Ángel Cuenta una situación De Alejandro Stoessel En un juicio Que lo contó Laura recién Alejandro Stoessel Marcelo Tinelli Que lo gana Tinelli Por Patito Feo Patito Feo Que fue una serie Los derechos de autor De Patito Feo Novela Que se vio Que fue un éxito Sí, tremendo Donde Tinelli Hizo una presentación Porque era tan fanática De Brenda La divina Que la llevaron Un día grande Tinelli no hizo Patito Tinelli quería cantar Y bailar Tenía talento Los padres la vieron Y el padre Ese mismo padre Que la hace actuar Ahí un minuto Y después pasa La presenta Porque cuando se piensa Violeta Graba un tema Cuando se piensa Violeta Alejandro Stoessel La verdad Que la que sabía Todas las letras Y la que sabía todo En su casa de Tinelli La lleva a Disney Les encanta Y queda como protagonista Violeta Y el éxito que es En realidad Laura No es así Perdón Te digo una cosita más Porque en esa historia Que es real Lo que vos decís Presenta un tema musical Y la gente de Disney Le pregunta Al padre ¿Quién es esta nena? Es mi hija Y ahí queda Violeta Martina Queda como Violeta Éxito absoluto En todo el mundo Ella hace todos los años La verdad Muy buena compañera Martina Porque la quería mucho En Disney Empieza a viajar Alejandro la acompaña Y después Ella se desprende De Disney Para empezar Su carrera musical Está bien Lo que ella dice En la letra De esta canción Ángel Es que como que Marcelo No quería Que ella fuera Protagonista Y con todo Disney la eligió Ahora Esta letra ¿Quién la escribió? Y Marcelo ¿Qué tiene que ver Ahí en Disney? Bueno Nada Habla de No pero él Habla de Disney No no Lo que dice Tine En la canción Es que Marcelo La quería prohibir Ahí Sí sin embargo Después No quería Que ella fuera Protagonista Pero es tan alevosa Que hay un momento De la canción Que dice Batallas que no escogemos Y hay que enfrentarse De eso se trata Amarse 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 Pero también me dolió Y para decirlo No es tarde O sea La verdad que una canción Que está bien Que salga a hablar Esto es el del juicio Continelli Si fue injusto Si no fue injusto Que tiene que ver La corte suprema Ya hay un tema Dedicado al padre Que es el tema De la enfermedad Del papá Que fue un momento Muy difícil Para la familia Y para Alejandro Cuando estuvo internado Esa canción Es como la canción Que le hace Emilia Mernes Claro Iba a decirte eso Pero la Emilia Se llama Guerrero Y esa es exitosa Pero acá hay una parte Que la verdad Que no querían No, no Pero acá hay una parte La de la papá La de la papá Dice La verdad que ni siquiera Me querían contratar Por ser hija de él Eso es Pero la justicia divina Existe Si supieran las veces Que me llamaron Para abrir su show Cantar, sonreír Hacer como si nada Hubiese pasado Pero a eso voy ¿Quién le cuenta Que estaba siendo prohibida Supuestamente por Mariceta Teneri? Su papá Porque si ella era chiquita Si ella no estaba No era la que iba a golpear puertas Como momo cualquiera de nosotros ¿Quién le cuenta esa versión? Entonces ella cuenta acá una historia Que es absolutamente Pero ¿Cuántos años tenía? A lo mejor lo vivió ella No lo vivió Bueno, 10 años No, no Cuando Teneri supuestamente Ya era violeta Sí 14 años Tenía 14 14 años 15, 16, 17 Pero ¿Quién le cuenta Que estaría siendo prohibida? Bueno, a eso voy Entonces esto es No, lo vivían chicos Vos estás viendo Tu papá deprimido por ahí Tiene un ingreso que ya no tiene Bueno, tenés que Se estuvo que ir a vivir a Paraguay Alejandro Porque no solamente pierde el juicio Sino que tiene que pagar las costas Se quedó sin nada Después volvió Se reconvirtió Le fue brutal Recordemos que era director El director de cámaras de Showmatch Alejandro Acá hay un Comisarrueta Pero un hermano de la vida De Marcelo Teneri Y ahora está bien Pero ella lo que está hablando De algo que vivió su familia Que yo lo que entiendo La parte emocional Que los traumó Obviamente Que siente como un dolor Y lo tiene que transmitir Obviamente A lo mejor después Se sientan a tomar un café Ahora Continelli Es tu hijo Es tu hijo el que escribió esta letra Tu hijo es músico Escribe esta letra De un quilombo ¿Y cuál lo quiso homenajear? De un quilombo Ya la homenajeó con la otra canción Un quilombo que vos tuviste con otra No, homenajear es decir Que se sepa la verdad Porque esto no se sabía Pero vos ves esto O se sabía Pero se tapó Se sabía pero se tapó Vos ves el disco Ves el disco Ves las letras que tu hijo escribió Y ves esto No le decís Al pedo, mi amor Yo ya esto lo resolví Ya está ¿Para qué te vas a mantener Este quilombo? No está resuelto en esa familia Bueno, entonces Están haciendo con ella Un horror Catarsis familiar Por eso a mí me da pena Tini No puedo dejar De no verla como una niña Aunque tenga 27 años Porque está absorbida Por su padre No sé Yo no la conozco tanto No sé A ver Me gustaría ver el posteo del padre Me gustaría el posteo de De Stoessel Su papá El papá de Tini Hizo un posteo extenso ¿Me lo podés leer por favor, Betito? Sí, claro Las palabras que salen del alma Para expresar nuestras vivencias Siempre son el fiel reflejo de la verdad Estoy orgulloso de tu álbum Sé lo que viviste Sé que cada palabra Evidencia lo que sufriste Y lo que soportaste Siempre fuiste una mujer valiente Talentosa y brillante Al tener que poner en palabras Los sentimientos y las verdades Que nos acompañan a lo largo de la vida Te amo Y estoy agradecido Por las canciones tan bellas Que me dedicaste Tu mamá Fran Vos y yo Sabemos lo que vivimos Lo que sufrimos Y también los felices que fuimos Y somos Y acá, bueno Acompaña lo que está diciendo ella Hay palabras Lo que vivimos Lo que sufrimos Entonces Nuestras Nuestras Hay palabras de ese texto Que están en las canciones Todo el tiempo Estrella, Salma Las mismas palabras Que está usando Lo que entendés Que escribió la letra Ayudada por su papá Porque cuando vemos este tipo De catarsis en los músicos Cuando recién decían Lo de Shakira Ya lo plantean una vez Que lo tienen resuelto No estás en medio Del infierno ¿Y por qué lloraba Así como estaba? Porque a eso voy ¿Qué resuelto tiene? A eso voy Yo no veo nada de resuelto A eso vuelvo a lo mismo A esto voy de ¿Quién la está cuidando? Si ella está en medio del infierno ¿Por qué permitís Que ella en medio de este infierno Que tiene que estar Recuperándose De todo lo que ella cuenta Y ha contado En sus redes sociales De su salud mental ¿Por qué le permitís Que se exponga así Cuando sabés que no está fuerte Para la devolución de eso? También hay un discurso recurrente De muchos artistas de hoy Que hablan de lo mismo Digo, Emilia Mernes También en el último recital Que da en el Movistar Arena Habla de lo mismo Habla del hateo También lo hizo Lali Digo, bueno No sé, voy a Nati Peluso Me voy más afuera también Que cuentan esto del hateo De las redes Y de la salud mental Yo creo que Tini Sí, pero igual acá Acá me parece que Perdón Guido Lo que pone fuerte Es algo que iba a generar Claramente Prensa Totalmente No solamente prensa Sino que todo el mundo En el espectáculo Está hablando de esto Porque estamos hablando De dos figuras Que la dejan en un lugar de víctima Digo, Marcelo Tinelli Estamos hablando del padre Lo de Cami Holmes A ver, Flor Sí, ahora vamos a continuar con eso Guardame un segundito Creo que de verdad Vos decís ¿Era necesario o no era necesario? Quizás ellos como familia Sintieron que sí Viste que digo Acá en el mundo del espectáculo Y todo lo hemos atravesado Hemos vivido un montón de injusticias Muchísimas Y hemos callado muchas Callamos más que lo que hablamos Exacto No, pero y callar Y sufrir Y sufrir Y llorar en silencio Y guardarse Y guardarse un montón Entonces quizás Digo, hay personas Que también en este momento Deciden Digo, canalizar O hacer una catarsis De acuerdo a su vivencia Porque esto No sé si no es la verdad Yo no hablé con Marcelo ¿Qué es eso? Aguardame un segundito Laura, por favor El juicio lo hizo Tuesel ¿No Marcelo? Claro, pero digo ¿Me entendés? Digo, es cada vivencia Esta es una vivencia personal Que ella sintió que es así Y después habrá que ir a buscar a Marcelo Y cada uno saca sus propias conclusiones Pero me parece que de verdad Porque ha sucedido Ha habido muchas injusticias En el mundo del espectáculo En este caso Exponer ciertas situaciones Va a traer consecuencias Eso también hay que hacerse cargo Claro Esto va a traer una consecuencia Entonces después hay que ver Cómo lo sostienen Volviendo ahora a otra consecuencia Es Cayo Camihón También Porque es algo que se ha hablado mucho En el mundo del espectáculo Que tiene que ver con esta separación Y con muchas cosas que se dijeron Y de fecha sobre todo Porque hay muchos colegas Y muchos compañeros Que no coinciden O que tienen una versión De los hechos Y me gustaría compartir El video de lo que ella decía En esta canción Mirá ¡Suscríbete! 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 Tiene razón, nadie roba a nadie. Más allá de que nadie roba a nadie, el tema de las pruebas, ¿a qué se refiere con esto? A las fechas en que empezó el romance. Pero el día del streaming, cuando ella habla, ella no es clara con el tema de las fechas. De hecho, no lo puede explicar. No lo puede explicar. Eso es lo que me llama la atención. Ella dice, yo tengo pruebas. A ver, Cami Holmes, no es por defender a nadie, pero Cami Holmes estaba embarazada, nace su hijo y a los tres meses sale el romance, tapa de hola. Igual a mí me pasa otra cosa, pero también esta gente está muy pendiente de lo que dice, claro, gente que no conoce. ¿Cómo le podés dar tanto poder a un like? ¿Cómo le podés dar tanto poder a la madre de Cami Holmes? Pero igual, ¿cómo le podés dar entidad a gente? Porque vos decís, si te dice algo a alguien que vos querés, que tenés muchísimo afecto, y te dice algo de verdad fuerte, ponete, dudá, pensá, pero que te diga, pero gente que no conocés, digo, que se pone detrás de una computadora desde el animato a insultarte o decirte cualquier cosa, ¿le podés dar valor a eso? Me parece también demasiado. Bueno, es volver a esto, ¿no? El contacto cero. Claro, me gustaría sumar a la charla a Marcelo Severio, psicólogo. Hola, Marcelo, ¿cómo estás? Bienvenido. Bienvenido para hablar de este tema. La verdad que estamos acá tratando de analizar un poco lo que sucedió con Tine Estudios, en sus canciones, este estado, porque la verdad que ella abrió su corazón para ir a lo más profundo de supuestas heridas que cuenta que tiene, desde su infancia, con su familia, con su padre, y la vemos, yo la veo como muy desarmada y como que me da como pena, porque no sé si tendría que estar haciendo esto, si debería estar haciendo esto. Bueno, es muy interesante todo este planteo, porque la mayoría de los artistas, ya sea escultores, pintores, cantantes, músicos de todo tipo, canalizan su dolor, su angustia o su tristeza de una forma teóricamente saludable, que es a través de las canciones, a través de las exposiciones pictóricas, etcétera. Yo creo que esta es una canalización que está haciendo ella en este momento, a través de la música, pasó hace poco tiempo con Shakira, que también utilizó toda la separación como una forma de canalización, y además con un alto nivel de rentabilidad, pero lo que vemos en esas imágenes del video, si ustedes se dan cuenta, si observan un poquito, primero, el baño, el baño es un lugar absolutamente íntimo, para los adolescentes, para la gente en general, es un baño, es el reducto, el baño es el reducto de la intimidad, y ella está dando vueltas permanentemente en el baño, hay otro video donde está sentada en el inodoro, con la tapa baja. Muy simbólico, a mí me da la sensación de peligro, digo, en situación. Está muy delgada, sumamente, siempre fue delgada. Perdón, te quiero interrumpir un segundo, lo del baño, el rock de los 60 ya, más, ¿viste? Charlie García, ¿qué sé yo? Ya creo que hemos visto todos a los artistas en el baño, de nuevo, nada, ¿viste? Eso está copiado y está pensado. Sí, pero él habla de otra cosa, me parece de la manera. Yo hablo de la realidad y de la venta. Yo te entiendo, Lau, pero me parece que él está hablando, y no lo voy a interpretar al psicólogo, pero de la manera en la que ella se presenta justamente en ese lugar de tanta intimidad como es un baño. Y por el otro lado también piensen que la emoción, hay seis emociones básicas darwinianas, ¿no? Que es alegría, tristeza, sorpresa, miedo, etcétera. Enojo. Enojo, ira. En este caso, la tristeza lo que permite es una introspección, es estar metido para adentro. Entonces está utilizando el baño con todo un discurso absolutamente introspectivo, está metiendo a la familia, está hablando de ese impacto que tiene, y es cierto lo que vos decís, Florencia, porque ¿tanto impacto puede tener un hater en la vida de esta persona? Yo quería hacer una piensa. Impacta, perdón, impacta por la atribución que ella le da. Claro. Las cosas no son en sí mismas, sino la atribución que nosotros le damos a las cosas. La instalación de uno en este lugar de víctima, y no lo digo de una forma peyorativa, me refiero a lo siguiente, cuando uno se pone en el lugar de víctima es cuando siempre responsabiliza al exterior de lo que nos sucede, y eso nos impide de poder profundizar y salir de esa situación en la que estamos. Yo lo que veo en todas estas canciones, estas letras que estamos viendo, analizando y escuchando, es que está puesta siempre la mirada de la responsabilidad sobre los demás. y no veo que ella diga, bueno, a ver, yo me estoy exponiendo a esto, o le estoy haciendo caso a lo que sucede en las redes sociales. Entonces, la veo en un lugar de profunda depresión o oscuridad. Digo, ¿está bueno que ella se siga exponiendo cuando todavía evidentemente no está pudiendo revisar más allá? Bueno, si yo tengo que ser crítico con respecto a esta posición, podría decir, creo que lo más importante es que ella busque un espacio terapéutico, y trabaje en un espacio íntimo su problema. Me parece que hacer semejante denuncia y exposición no está bueno porque también... Amplifica todo lo que está viviendo. Está entrando en un circuito muy peligroso, porque si ella fue impactada por un hater, en este caso que le dio una atribución tan espantosa para su vida, está también en este momento dándole letra a cantidad de hater, como para qué justamente... Y aparte también a este momento, porque ella habla en general de todo, los que opinan de su vida, porque la verdad que es una figura pública, y claramente tiene que ver con eso. Pero a mí lo que me llama la atención es que quizás esto también, hablando de intimidad, es algo que creo particularmente debería haberlo hecho así, en la intimidad absoluta, porque si vos ves, me parece que ella va dejando muchas pistas a lo largo de este tiempo. ¿Qué quiero decir con pistas? Si uno ve los diferentes cambios de look que tuvo cuando... Nosotras, digo, por experiencia, una se toca el pelo y es porque claramente algo... Y a mí, digo, yo hablo por experiencia personal, a mí me ha sucedido. Sí, sí. Digo, yo fui mamá, me corté el pelo acá, era lo que más quería. Mi pelo siempre... No, pero me corté acá, o sea, me desconozco ahora cuando me veo, pero estaba tan... No era yo, digo, me encontré con una situación totalmente... Sí, me superó, me encajada. Me superó completamente. Entonces, vos fijate, tanto cambió, tanta cosa, y algo que es un proceso, no sé qué le estará pasando, pero siento que tiene que ver con eso, con diferentes emociones, también escarbar en lo más profundo y todo lo que escribió, son cosas sensibles. Justamente cuestionaron muchas más de adolescentes que la siguen a Tini, porque también hay que pensar, el público que ella creó con Violeta, el tema del corte del pelo, que el tema del título de este... ¿Es que no se va a poder cortar el pelo por la madre adolescente? No, pero una cosa es cortarte... No, hablo del look, hablo del título del pelo. Pero usted recién hablaba antes... El título de la mandeante de mechón de pelo, y cuando ella hizo todo el tema del pelo, lo cortado en el baño. Pero ella quiere hacer lo que quiera, chico. Sí, pero copia. La tiene que educar la madre a la hija, no Tini. No, no, pero ella sabe... El peso que tiene. ¿Qué hable, doctor? Ella puede hacer lo que quiera. Yo les quiero decir algo, y con respecto a esto. A mí me parece que ella tiene todo el derecho de hacer las letras que quiera, la exposición que quiera, si está flaca o gorda, cortarse el pelo o no, cortárselo. El mechón. Pero los que están en el medio, los incluyo ustedes, por supuesto, son ampliamente responsables, porque permanentemente están enviando mensajes. Esta chica, que tiene no sé cuántos millones de seguidores, está enviando realmente un mensaje a cantidad de adolescentes que se están identificando. Los procesos en la adolescencia, y lo digo con autoridad de criterio, porque hace 42 años que trabajo con parejas y adolescentes, los chicos y las chicas tienen procesos de identificación con los líderes, con las personas de la música, con los líderes políticos. Sobre todo en un momento donde se pelean con los padres. La adolescencia, la adolescencia, la adolescencia se pelean con nosotros. No le voy a discutir al señor, por favor. Pero lo que digo es, son los padres lo que, bueno, no querés que... No, 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 no. Pero es lo que le tiene que decir, no escuches a ti. No terminó, me interesa lo que está diciendo. Claro, vos me podés discutir todo lo que sea, estamos en una confrontación. Lo que quiero decirles claramente, que en esos procesos de identificación, hay cantidad de elementos que se copian justamente para emularse con el líder. Y entonces es muy delicado los mensajes que ella pasa. Y hay una parte, Marcelo, que ella dice, que a mí por lo menos me resonó cuando ella dice, porque los otros no saben, cuando dicen algo feo, uno puede no tener ganas de estar más guay. No, pero ahí está hablando de otra cosa. Pará, Pampi, pará. Bueno, yo te digo de lo que está hablando. En este accionar de los... No, no. Está hablando de que en las escuelas hay un montón de chicos que se suicidan por el bullying, por el ciberbullying. Está hablando de eso. Está bien, pero hay gente que lo puede interpretar de otra manera. Y lo que creo, creo, es la sensación que yo tengo con la vida que ella tuvo, que ni siquiera terminó el colegio, como apuntaba Laura hoy. Algo que me parece un desastre. Porque creo que cuando alguien ya es millonario podría tomarse un tiempo y decir, bueno, me construyo como persona y me educo. Porque el dinero sin educación, la verdad, para mí, no va. Tengo la sensación de que ella está vacía. Digamos, empezó desde los 10 años y lo único que hizo es estar, no por culpa de ella, estar, estar, estar para el resto, porque es un proyecto familiar, es un negocio. Es un proyecto familiar. Y no tiene un proyecto interior. Ella, tal vez ni ella sepa qué es lo que quiere hacer, porque no tuvo herramientas para elegir y para elegirse. A ver, el doctor, ¿qué dice? A mí me parece que estoy, concuerdo absolutamente porque hay cantidad de artistas que empiezan desde muy chico y prácticamente están en permanente exposición. Por supuesto que tenemos sobrados ejemplos de locuras adictivas, que ustedes la conocen más que yo. Porque les toca atravesar cosas que quizás la gente lo hace cuando ya es grande. Entonces tuviste éxito, dinero, acceso, un montón de cosas. Hay, como dijo el doctor, muchísimos ejemplos de gente que empezó muy chica y que terminó muy mal. Artistas y futbolistas. Muchísimos. Continúe, doctor. El hijo de Pérez Roldán. Familias que viven de ellos. Familias enteras que viven de futbolistas, de alcantantes. Sí, de tenistas, de boxeadores, de futbolistas. Conozco muy bien ese paño. Y lo que quiero decirles, en este caso, es que hay muchas etapas que se saltean. Claro. Mucha vida que se pierde. Muchos viajes de egresado sin hacer. Los pequeños genios que están a por el estudio nada más, pierden toda una faceta lúdica importantísima. Claro. Que construye la psiqui de un ser humano también. Porque esos momentos importantes de colegio, de escuela, fin de curso, pijamada, qué sé yo. Me parece que todo eso, pero construye, eso te construye una autoestima también para afrontar la vida. Por eso, y son cosas que quizás no le tocó atravesar porque le tocó estar en un avión. Claro, pensá tus hijos. Sí. La edad de tus hijos, la edad de la mía. Que estén decidiendo ahora su futuro. Mi hija ayer quiso ser cantante, hoy quiere ser actriz, mañana quiere ser veterinaria. O sea, a los 10 años ella ya tuvo que definir su futuro. No pudo jugar más. Esto es terrible. Y me parece que esto es lo que está pasando cuando hablamos de esta tini vacía. Es una nena que a los 10 años no pudo jugar más. Lo que pasa es que no. Por eso hay algo interesante en lo que vos decís que tiene que ver con esta responsabilidad de los padres. Yo hablo en este caso, en mi caso personal. Cuando mis hijos eran más chicos, todo el tiempo me decían, ¡ay, pero tienen que ser modelo! ¡Pero mirá lo que son! ¿Por qué no los pones a trabajar? Porque son niños. Tienen que jugar. Porque una cosa es... Claro, a mí me pasaba que... Yo los llevo ni siquiera para producciones de fotos. Pero digo, a veces vamos, no tienen ganas. A veces tienen ganas de una cosa. A veces yo por ahí estaba haciendo producciones de fotos yo y en medio de la producción se largaban a llorar, se quedaban y tenían que ir. Entonces, porque son nenes y ellos quieren estar en su entorno. Entonces, yo no los voy a poner a trabajar y nunca porque son niños y tienen que estar haciendo otra cosa. Después hay muchos padres que dicen, bueno, pero era su deseo y era lo que ella soñaba. Pero para mí es un tema muy delicado con el tema del trabajo infantil. Porque para mí los niños tienen que estar en su casa, jugar y en la escuela. No trabajando. Los niños no tienen que trabajar. La hija hizo un casting a los 15 y le dije, primero, terminar la secundaria. Fue así. Los ciclos evolutivos hay que respetarlos. Si bien, por supuesto que hay cambios, porque hoy estamos viviendo las relaciones de pareja de una manera absolutamente diferente a lo que se vivía hace 40 años atrás. Por ejemplo, lo mismo pasa con la adolescencia. Y lo mismo pasa con la adultez, con los adultos mayores. Ha cambiado las generaciones en función de los ciclos evolutivos de hace 40 años atrás. Pero lo que quiero poner sobre la mesa acá, un tema que vos lo tocaste, que me parece muy interesante, que es la autoestima, la valoración personal. La mayoría de los seres humanos, en general, buscamos el reconocimiento y la valoración en el afuera. Hacemos cosas para que nos quieran, nos volvemos ambulancias y bomberos, somos un permanente y mujeres maravillas. Cuestión de estar auxiliando a los otros con la secreta expectativa de la valoración y del reconocimiento. Ustedes piensen en esta chica, en Tini, cuánto reconocimiento está buscando a través de esta posición en donde ella está denunciando una serie de cosas que son muy importantes. Pero lo que quiero decir acá, al final de cuentas, que la verdadera valoración es quererse uno. Está adentro nuestro. Es que ella lo que dice. Me gusta terminar con eso. Me gusta terminar, Marcelo. Hay que mirar más para adentro y no estar poniendo en primer lugar a los otros. Me quedo con eso. Me quiero agradecer, Marcelo. No, por favor. Gracias a ustedes por invitar. Espero que le haya servido también a la gente que está ahí en su casa. Más para adentro, menos para afuera y mucho más para adentro. Siempre es así. Ese es el camino. Buscarse adentro, buscar lo que uno quiere, lo que uno siente y lo demás es cartón pintado. Vamos a... Decime, Betito, ¿cómo está la temperatura? ¿Tenemos que vender un poquito? 19 grados, 4 décimas. Está lindo. Me gusta este programa de viernes. Muy interesante para hablar, para pensar. Que te dé para pensar. Que vos estés ahí en tu casa con tus hijos, que la verdad que es muy importante estar presente, hablar con ellos, escucharlos, a ver qué quieren, qué necesitan, qué es lo que les pasa, qué es lo que les sucede. Porque de verdad, esto está, el like, el Instagram, está todo, el TikTok, es todo para afuera, para afuera y ver sobre todo las opiniones de los demás. Mucho sobre las opiniones de los demás. Y la verdad que ahí es donde tenemos que estar presentes y prestando atención porque hay algo que sucede que muchos padres no saben lo que miran sus hijos en Internet y no lo saben y lo ves porque vas a comer y ves que los chicos están y mirando cosas y escuchando y la verdad que es tremendo las cosas que suceden y que pasan. Te voy a decir algo muy importante y también te sentís desanimado, estresado, ya no hay equilibrio especialmente formulado con 500 miligramos de triptófano. Una dieta insuficiente en triptófano nos dificulta la síntesis de serotonina pudiendo generarnos cansancio, vacío y desgano. Generday, equilibrio, no es un medicamento, es de origen natural y nos permite incorporar diariamente la cantidad mínima de triptófano necesaria para poder producir la serotonina que nos ayuda a conseguir el bienestar y placer que buscamos. Generday, equilibrio, dificulta la vida. Siempre, gracias Generday, me encanta. Viernes, decime cómo sigue la temperatura, a ver. Sí, 19 grados, 4 décimas, soleado, lindo. Después le voy a preguntar a mis compañeros qué van a hacer este fin de semana, a ver si van a salir al teatro, a ver qué planes tienen, pero te voy a decir algo muy importante. Zona Libre, liendres y piojos, especialmente formulado para niños de 2 a 12 años con farmacapil. Un revolucionario compuesto no tóxico y sin insecticidas que en una sola aplicación impide respirar a piojos y liendres, eliminándolos naturalmente más rápido. Zona Libre, de venta en farmacias. Una novedad mundial para piojos y liendres. Los ahoga en menos de 30 segundos sin envenenarlos, incluso los piojos súper resistentes. No daña el cabello ni se absorbe. Puede utilizarse repetidamente sin riesgo. Acordate, la loción y loción más repelente. Zona Libre, es no tóxico seguro y 100% efectivo. Bueno, a ver, ¿qué van a hacer? ¿Vos qué van a hacer? Voy al Teatro Verla de Cardi el domingo de un cumpleaños. Hoy voy a ver a Nazarena y a Gladys. ¡Ay, me encanta! ¿Vos, Tauro? Yo me voy a... Es polística ahora. ¡Ah, bueno! Me lo habías dicho. Me encanta. Y voy a disertar. ¿Dónde? En Costa Salguero. Voy hoy... ¿Va a haber muchos expositores? Por supuesto, María Elena Miura que es una higienista que me encanta que te manda a cepillar el cuerpo. Título de tu charla. Es divina esa mujer. Yo voy a hablar de todo un poco porque voy a hablar de lo que hago. barras de acceso, registros a calle, costó todo. Bueno, ¿vos sabías que la hermana del presidente está con algo muy involucrada? Hoy todo el mundo está hablando de eso porque supuestamente hay una mujer que le habría dicho a él que le salía. No sé cómo es eso. ¿Con qué? Con constelaciones. Con constelaciones. Por eso, y todo el mundo está fascinado. Está todo el mundo hablando de eso. Sí, claro. Sí, totalmente. Porque es verdad que hay muchas medium incluso. Pero la gente no entendía porque dice que supuestamente Constelaciones está mal puesto porque no tiene que ver con Astro. Yo seguía muchas mediums chicos que decían que él iba a ser presidente antes que, pero cuando ni lo soñábamos. Bueno, esto dice que... Y hay una persona que trabaja en su gabinete que dicen que parece que también hizo, no sé si no se llama curso, pero hizo con una persona muy importante que se dedica a... Con una formación. Una formación en el gabinete. Entonces todo el mundo estaba hablando de eso así que seguramente... Está bueno para ir con amigas. Es algo, perdón Marce, que siempre pasa en la política. Todos tenían... Carlos, Carlos, a Shuri, ¿no? La perruca, ¿te acordás? Todos. ahí en zona norte. Caída ahí con el helicóptero en el barrio de Benavides. Por eso, todas, todas, así que a la expo ¿dónde es? Es política en Costa Salguero. Me encanta. ¿Vos, Laura? Estoy invitada también al teatro pero estoy un poco cansada. Voy a ver, voy a ver si voy al teatro. Tengo que ver, quiero ver El Beso que es de lo que debo y también una nueva que es Pequeños Momentos, creo, Grandes Pequeños Momentos. Con Sabrina Garciarena. Con Sabrina Garciarena, Michelle Noer, Males Anches y Tommy Fox. Me gusta. Amé. Vos, Pambito, me gustó el sushi de ayer. Ah, muy bueno. Espectacular. Sí, por todo. Aparte era un barco así. Sí, de rock to... Rock to roll sushi. Rock to roll sushi. Yo tengo un video de él, no sé lo que era el barcote enorme. Creo que lo tiene. Con fuego. Ahí está, ahí está. Ahí lo estamos viendo. Ah, lo están viendo. Mirá, tremendo. No, espectacular. Te portaste muy bien, Pampo, gracias. Un gran gusto. ¿Poco vas a hacer, José? Tengo el cumple de Sofí Samuel hoy. Ah, mirá. Vamos a dar un beso. Así que vamos a estar ahí y mañana, no sé, creo que mañana voy a estar... Hay que se pelee a alguien. Como llueve mañana, voy a estar así, me parece, mantita y peli. Por favor, y voy a hacer un llamado a la solidaridad, por favor, Anita Guevara, que se quede en la casa. Un día. Muy sabidora, muy sabidora. No, pero está bien que vaya a ver todo. Me gusta, me gusta que esté activa. Ahora vamos a poner un punto acá. Qué lindo viernes, me gusta... Viernes. Ya saber que es viernes, estamos felices. Alegría. Alegría total. Vamos a hablar, seguimos con el tema familias. Mirá, qué... Oh, ¿viste que yo digo incluso se atraviesa las semanas y digo siempre, digo, con un moño, en este caso vamos a hablar de madre e hija también. Así es, Flor, preparamos... Un juzgado nos vamos a poner. ¿Qué? Un juzgado de familia nos vamos a poner acá. Vamos a estudiar de ser abogados primero para eso. La verdad que es una relación que parecía que por momentos se pausaba esta guerra, ¿no? Esta guerra fría entre la mamá Claudia y Nicole Neumann. Yo creo que ahora la que debería haber callado es Claudia en este momento, pero lejos de callarse volvió a la carga con todo. La producción armó un súper informe, si querés lo compartimos. A ver. Nicole Neumann fue siempre la que habló y la que acusó. Claudia, su madre, fue y sigue siendo el centro de la discordia en la vida de la modelo. Muy germana, muy germana, o sea, cero, cero, viste, el abrazo, la contención, el diálogo, eso me faltó siempre. Los chisporroteos familiares no faltaron. La tensión entre madre e hija recalentaron el vínculo una y otra vez, incluso el día en que nació Elena, la hija mayor de Geraldine Neumann. Ella dijo, espero que este niño una a la familia. Estamos todos bastante unidos. Todos. Sí. Y el que no está unido sabrá por qué, pero yo creo que estamos unidos. El índice acusador siempre apuntó a Claudia, la mamá de Nicole. Por ahí no era muy consciente yo todavía con 12, 13, 14 años. Siempre tenía muy de pantalla mi mamá, que ella siempre iba adelante y como que los ataques y todo eran más a ella, ¿viste? Claudia Neumann siempre estuvo sentada en el banquillo. Se la acusó de explotar a su hija y hasta de quedarse con todo su dinero. A tu mamá se la acusaba de explotadora, de que te usaba. Exacto. ¿Con quién se quedaba el dinero? Ella. Los cortocircuitos se hicieron un clásico. La relación se tornó áspera y por momentos insostenible. Fuiste la mamá de la chica más jovencita en este país, de la Lolita, se llamaba acá. Y me pegaron bastante, sí. ¿Te juzgaban como madre? Sí. ¿Y te dolió eso? ¿Cómo lo procesaste? La verdad que... Porque yo sabía que no hice nada malo a propósito ni... Fue algo que pasó y bueno. Muchos actores me han comentado que los padres han invertido lo que ganaban sus hijos en propiedades que después se lo daban. En tu caso no se dio. No, o sea, no, no. No sabemos a dónde fue. ¿No es que igual te importó mucho el que dirán no? No. No. ¿Mamá tiene relación con tu papá? No. ¿Se van a encontrar en el casamiento? No sé. ¿Va tu papá y va tu mamá o no va tu mamá? No sé. Mi papá sé porque obvio. Hoy la que habla es Claudia Neumann, la que hasta hoy tiene la última palabra, la que acusa y señala a su hija de la peor manera. No quiero oírla, no quiero saber más nada. Es un monstruo que evidentemente sería la culpable de haber creado y bueno. Un horror. Fuerte. A mí me pasa algo, digo, escuchando a la Claudia sobre todo cuando Santiago del Moro le preguntaba por todas las críticas que había pasado y con el diario del lunes por todo lo que sucedió y ni siquiera ser una culpa también decir bueno quizás si en ese momento no nos dimos cuenta que era violento que era exponer a una nena hacer un mea culpa también de la situación. ¿Viste? Sí. Como que cuando pasa el tiempo podés rever. Ella está convencida de que hizo un bien. Bueno, tal cual. Entonces, ¿viste? Me parece que por eso no se termina habiendo un acercamiento en esta familia y por algo Nicole lo vive de una manera muy. Vos viste estas declaraciones últimas decir creé un monstruo digo, ¿cómo una madre puede decir eso de una hija? Cuando, a ver, Nicole la ha cuidado y bastante a su mamá en muchas declaraciones a lo largo de los años siempre intentó que la quisieran. Mira, no sé, no tiene mucho que ver con la historia de Tini pero digo, también fue, por eso la traje a cuenta fue buscando el amor como pudo también se reconcilia con su padre digo, de quien no tenía trato amaba a Teto Medina cuando fue pareja porque también se sentía muy cuidada y querida por él digo, me parece que cuando a veces se la juzga tanto a Nicole también hay que ver porque su formación es todo. Pero igual, mirá Cari, estamos hablando de lo mismo que estábamos hablando en el otro bloque porque es vínculos es trabajo infantil es donde tenía que estar tenía que estar en el colegio tenía que estar formando una autoestima saludable claro, digamos, si se trató a su hija de monstruo es porque ella creó un monstruo ¿no? creó un monstruo hay una diferencia hay una diferencia entre lo de Tini y lo que le pasa a los hijos no es culpable o responsable como las madres sí no somos tan injustas hay un aburro también de otro lado pero digo los padres sí, obvio una responsable hasta cierto punto por eso creo que lejos de que Nicole sea el monstruo me parece que Nicole tuvo esta madre ese padre y pudo reconstruirse ¿no? y no repetir quizás en convertirse en un monstruo una mamá que dice que su hija es un monstruo decís que es un monstruo cuando tu hija está embarazada de seis meses por eso digo cuando decide aparecer Claudia Neumann cuando Nicole está pasando el mejor momento de su vida evidentemente si vos como dice Flor no haces un mea culpa no te haces responsable por lo menos tenés la decencia de no aparecer en el momento por eso vuelvo a preguntar ¿quién es el monstruo? una cosa que para mí me pareció me parece un golpe bajo me parece totalmente innecesario innecesario total es la foto con Mika Bicicondra con Mika eso es como ahí te das cuenta claro no hay como mojada de oreja ¿qué quiero decir? me hubiera gustado tener una hija como vos qué sé yo son un montón de situaciones mala persona innecesario porque la foto tuvo que ver con la despedida creo que el otro día me lo estaba hablando yo Laura vamos a aprovechar para que uno respire para meterte el coche y no parás perdón Pampito no digas así porque te rupiste a todo el mundo Laura no hagás que la como que si pase el otro que no deja hablar bueno Pampito respiré no había terminado la idea no es sin silencio respiré para un poco vamos sin parar te pregunto ¿es para tanto? no no es para tanto bueno a ver es viernes ¿qué estábamos hablando? ¿qué pasó? bueno vamos con el audio mira Pampi pedí el audio que bueno gracias por me alegraron el día pedí el audio Pampi que no cedo así hablás pedí el audio no es por hablar no gracias porque me hiciste reír el otro día no me acuerdo si fue ayer en LAM Matilda Blanco parece que fue la que contaba que sufrió mucho Nicole el hecho del alcoholismo de su mamá en su momento también cuando se iban a desfilar con las chicas en su momento con otras colegas que ella era muy chiquitita tenía que llevarla a su mamá borracha porque y nunca la escuché a Nicole contar eso bueno y y encima la vergüenza de ella que era chiquita más otras situaciones que contaron de de horribles que tuvo que vivir ella con su mamá que la mamá le sacaba la guita el tema del departamento también que siempre dice ya le compré una casa ya Nina fue la que lo contó para citar bien la fuente como temas muy 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 escabrosos que tuvo que vivir Nicole entonces digo hay una diferencia también con el otro paralelismo de ¿qué tipo de madre? ¿qué tipo de madre? ¿puedo hablar? sí quiero decir dos cosas me gusta me gusta que pida hay que levantar la mano hay que levantar la mano hay que levantar la mano quiero decir primero la foto tiene dos años y medio la foto de Claudia Neumann con Mika no la defiendo estoy contando nada más que es cuando ella se va a vivir a España y se despide de las nietas esta es la foto de la despedida de Claudia Neumann y de que según Claudia no la defiendo se juntó con las chicas y ve a las chicas en ese momento gracias a Mika y a pero vos bien sabés pero igual sacarte claro muy inteligente que hay cosas que uno si quiere las puede evitar por supuesto segundo tema con lo que dijo Pampito que es todo real que lo contó Janina que pasa acá hay algunas personas relacionadas una es Yeye porque Yeye se lleva solo creo muy poco tiempo un año o dos no sé con Nicole y Yeye también tuvo muchos problemas con la madre y Yeye vivía en la casa de su papá y la mujer de su papá es Dolores Mitre y ella tiene la hermana por supuesto de Emeralda la nación de más Dolores tiene dos hijos de Conti que es el papá y con lo cual Yeye vivía mucho con Dolores y con Conti en esa casa y es por eso que también tanto los Conti Mitre como por el lado del padre del ex esposo de Claudia y demás son referentes de un montón de contenido de aquella época y de lo que pasó antes de Claudia perfecto tenemos un audio un audio de Claudia a ver lo escuchamos por favor hola Soraya ¿cómo estás? mirá ya sé que mi hija habló mierda no lo quiero oír no lo puedo oír y tengo que trabajar de verdad tengo que concentrarme en esto porque yo necesito este trabajo ya está yo no puedo más con nada no quiero oírla no quiero saber más nada es un monstruo que evidentemente será culpable de haber creado y bueno me tendré que joder es lo que me tocó pero no no puedo escuchar más nada en serio porque si no no puedo trabajar no puedo estar inyectándome porque estoy con un ataque de alergia mortal y necesito el laburo de verdad lo necesito y ya está por el momento no puedo nada te juro que no puedo más nada te mando un beso grande y gracias por todo bueno si ahora no quiere hablar después de lo que sucedió y son los momentos me parece en realidad para hacer silencio más que para contarle a una persona y más decir esa barbaridad igual es una hipócrita chicos digo perdón esta audiencia es una hipocresía absoluta digo no quiero hablar ahora después que tiraste toda la mierda mostraste fotos hiciste pelota a Nicola decís no quiero hablar es una hipócrita está mal una mujer que tuvo dos hijos dos hijas en este caso y ninguna de las dos tiene vínculo ninguna de las dos la quiere ver está más que claro a Yeye la echó de la casa a los 14 años por eso se va a vivir con Mitre y está buenísimo que Yeye haya podido recomponer la relación con Nicole y la cuidó con Yeye a Nicole ¿se acuerdan que en un momento estabas separadas cuando la gente va como sin rumbo en la vida por el motivo que sea creo que sufre mucho porque como están buscando cariño bueno a veces lo encontrás en gente que no es buena y a veces sí y aparte otra cosa que me parece también que uno no puede dejar de decir en este caso la más adulta es Claudia totalmente entonces si Nicole necesita hablar y sobre todo en el estado que está porque la verdad que debería pensar eso también que su hija está embarazada de seis meses es llevarse a Cine ya está ¿qué quiere decir? ¿qué quiso decir con todo lo que dijo las llamadas telefónicas a salir y hablar ya no sé dónde está viviendo ¿qué le importa? pero por otro lado en la vida todo te marca porque Nicole no puede sentarse con Cubero y Cubero con Nicole los dos a hablar sobre qué pasa con Indiana y qué pasa con La Plata y 14 causas en la justicia y la nena no ve a la madre entonces también lamentablemente por todo lo que sufre vivió supongo Nicole hoy no puede tener una actitud adulta decirle a Cubero basta sentémonos pero Lau mirá Lau acabas de traer el tema de Cubero y me quedé pensando en esto que contaron que la madre de Nicole fue a despedirse de sus nietas en la casa de Cubero bueno ese es un detalle que te iba a decir ¿cómo es? yo si estoy Nicole me molesta bueno es que justamente él sabiendo que no tiene vínculo con su madre él también la provocó conociendo la historia de él a mí me molesta no puedo definirte ¿cómo te vas a permitir eso? o sea no mirá le voy a preguntar a tu hija acá no puedes entrar yo no te pongo en un lugar neutral o vení pero no vamos a sacar una foto punto pero es una locura o sea si la mamá porque sabés que eso va a salir en algún momento porque la chica le puede decir vimos a la abuela en la casa de papá entonces ¿para qué? pero aparte si la decisión de la madre es que no vea más a su abuela ¿qué tiene que estar haciendo el padre trayendo a su abuela a la casa? es una hija se la quiso dar de bueno para mí es una hija no es un ser no es de bueno es una rocada de oreja directamente eso es hacer eso es hacer daño y Biciconte y Biciconte después diciendo ay bueno si lo conoció al nene porque bueno justo fue fue la primera persona que lo conoció a mi hijo porque justo vino a visitar a las nietas y la mierda de Claudia diciendo que no es tan bien porque si se ponen a pensar no puede ser más mala no le gustaría que se lo hicieran a ella bueno también hice un posteo a Nicole referido a todo este tema de la madre y toda esta situación que la acontece lo tenemos al posteo para verlo que pena que en este momento de tanta felicidad y plenitud estoy viviendo una cosa así porque la verdad que no creo que exista un momento más hermoso en la vida que estar esperando un bebé con todo lo que significa con todo lo que te genera lo emocional que es eso porque te lleva a un lugar más de éxtasis más hermoso que no se puede comparar con nada en el mundo pero igual así todo este tipo de cosas deben ser nocivas ese posteo al que yo hacía referencia recién para que vean lo fuerte que es es que Nicole digamos se cambia toma la decisión de cambiarse el apellido a partir de todo lo que pasa la captura de como ella tiene su perfil de Instagram ahora lo que pasa es que ella conoce al padre de grande pero mira que decisión fuerte es súper difícil el apellido ¿cuándo lo hizo esto? el apellido del papá Cari ¿cuándo se cambió el apellido? esto fue ahora esto fue ahora hace un tiempo hace un tiempo fue esto el arroba sigue siendo Nikita menos de un año el arroba fue Nikita sigue siendo Nikita Neumann pero abajo en la descripción se pone su opción el nombre real siempre que puede lo ve el padre el padre cada vez que puede viaja desde Alemania para verla a ella fue el casamiento la nota que hicimos para y cuando la presentan ¿cómo la presentan ahora? no es Nikol Neumann no es Nikol Neumann me parece que es como un guiño mi nombre real mi nombre auténtico es este exacto porque el artístico sigue siendo Neumann lo que Nikol dice también es que con el correr de los años también cuando vos te cuentan una parte de la historia y vos te convertís en una adulta también tuvo tiempo ahora desde hace mucho de que ve a su padre a partir de los 18 años de escuchar la versión del padre también y así armar su propia historia y así exactamente reconstruirse entonces ella está muy tranquila hoy con quien es pero también pasa lo que decía Laura falta ese toque me parece que yo creo que cada vez falta menos para que esa situación por lo menos con la hija no con Cubero que hay otros dolores ahí pero con lo de la hija creo que cada vez falta menos para que su experiencia sabe que el tiempo acomoda todo no sé si el tiempo cura pero si acomoda acomoda y lo que pasa es que con la experiencia me parece que debería en este caso ella es la que debería tomar la batuta en este caso y hablar y dejar no sé por qué ella manifestó varias veces de alguna manera dio a entender que entiende que Indiana esté en esta posición porque hay como cierta lavado de cabezas como que no hay reglas no no porque hay reglas más laxas a ver es lo que vos decís la madre a Nicole le contó una historia de su papá e hizo que Nicole no viera a su papá durante años cuando ella tiene la posibilidad porque no hay forma de llegar por más que un padre que le haya un hijo que está viviendo en otro lado que no y una cosa es lo que pasaron los adultos y otra cosa entonces a eso se le está repitiendo un poco la historia y es como bueno sabe que hay un punto donde tiene que esperar tampoco conocemos la historia de Claudia Neumann y del señor el señor el señor esquiador austríaco que se fue a esquiar a los Alpes o sea tampoco no sabemos lo que cuenta Nicole eso fue que fue una relación pasajera y lo que cuenta Nicole es que la madre le habría dicho de chica una historia que cuando ella se reencuentra con su padre no era tan así entonces por eso ella a ver se revincula es creerle a uno o al otro evidentemente Nicole eligió creerle al padre por las actitudes de la madre previas y si los hechos las palabras no valen la que sabe las dos historias es ella lógico claro vos te das cuenta cuando alguien acciona bien con los hechos Nicole sabe la historia de la madre y del padre estamos hablando de una acabas de contarlo vos Laura estamos hablando de una mujer que a los 14 años la echó como un perro a Giselle Neumann yo no la defiendo digo que no conozco la historia a su propia hija no ya se no ya se no bueno pero fíjate al momento en que Nicole se da la oportunidad de conocer los dos relatos elige elige al padre con todo eso que relato armarse propio para poder vincularse de que manera con cada uno lo que estuvo bueno también con Giselle Nicole estuvo en un momento distanciada después se revincularon la verdad que hoy Giselle es pilar fundamental totalmente en la vida de Nicole Giselle está todo el tiempo con Nicole y viceversa porque es una relación de a dos pero bueno también se pudo construir esa relación una relación que venía del dolor por todo lo que sucedió cuando era adolescente con la madre con Claudia si es que me parece que ahí está el vínculo más fuerte en esa adolescencia y todo lo que le tocó transitar y lo que le pasó a ella en su vínculo porque me parece que acá lo que no termina de sanar es eso totalmente y siempre mirá que a pesar del tiempo si a Nicole la lleva constantemente a contarlo o a exponerlo es porque necesita decirlo yo creo que es así lo que está ahí presente todo el tiempo a veces necesitas decirlo para sacarlo afuera porque también es para de verdad hay veces poner en palabras cosas que te hicieron daño para poder sacarlo de una vez por todas creo que ella sí tiene sanada su relación con su mamá y por eso la puede contar como la cuenta porque ya no la atraviesa el dolor como bueno ya está es esto esta es la mamá que me tocó esta es la relación que elijo tener que no me lastima que no me hiere y es hasta acá y ya lo puede contar porque antes no la podía contar cuando la empieza a contar me parece que es porque ella ya está ya entendió que es esto sí 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 la verdad que nada hoy es un programa muy especial y me encanta que así sea porque la verdad que cuando la producción trabaja constantemente para generar estos programas que a vos te interesen y hoy es un programa que habla mucho de los vínculos que habla mucho de las familias por eso para mí es un placer presentar a ella a mi querida amiga Illa Escribano fuerte el aplauso hola ella es médica música cantante publicó ocho discos sacó un libro que se llama Solo es Vida si es verdad acá lo tengo pueden verlo divino la verdad que es una historia de vida maravillosa y hoy hablamos de eso Illa y a vos nada mejor que tenerte para hablar de vínculos de historia de familia porque te atraviesa todo todo y tu Instagram la verdad que la gente la puede seguir también porque es impresionante yo me puedo quedarme horas y decir no puedo creer digo como ayuda como ayuda poder sacar exteriorizar y me gusta tu obra porque presentas tu obra de teatro tu espectáculo unipersonal en el paseo a la plaza este lunes que voy a ir ya me comprometo ahora para saber que cargas en tu mochila voy a empezar con eso que cargas en tu mochila vos yo bueno primero me tiraste una pregunta así para empezar livianito pero déjame que te agradezca por esta invitación y por la presentación que hiciste sos un amor te adoro y fueron la verdad que cargo en tu mochila fueron días difíciles fueron días donde el wifi se cayó un poco son días donde sentí que el caballito se estaba cansando y tu llamado de ayer fue como un mensajito de recuerdo de que Dios nunca te deja pata así que tu llamado de ayer fue un regalo muy 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 grande y fue muy importante para mí que cargo en mi mochila a veces eso que se cae el wifi me desconecto a veces la vida se me hace difícil a veces me siento sola a veces tengo algunos miedos a veces siento que estoy maternando mucha gente y a veces siento que también necesito que me mimen pero en el balance total no es más que agradecimiento gratitud amor y mucha mucha alegría fui de a poquito y con esto cierro dándome cuenta que la vida en vez de un lugar de ser sufrimiento es un lugar de enorme celebración la canción de honrar la vida me parece hoy estuvimos hablando la verdad que muchos temas interesantes que tienen que ver con las familias con los vínculos y también que muchas veces la familia está idealizada está colocada en un lugar de lo sagrado de lo más importante y de ese vínculo que te va a cuidar y no siempre la familia te cuida muchas veces la familia te destrata muchas veces la familia te invisibiliza muchas veces la familia no te deja ser quien sos entonces eso es importante y me parece que hoy tenerte y hablar de eso de los vínculos familiares es muy importante cómo poder sobrellevar ese golpe que significa que no te acepten es muy fuerte y al mismo tiempo es una gran y es un gran regalo al mismo tiempo porque ¿a qué vine? si yo me pregunto ¿a qué vine de este mundo? yo vine a ser libre yo vine a trascender vine a conocer lo más grande ahora si vos vas a un gimnasio y el personal trainer te da ejercicios muy fáciles no se te va a endurecer nunca la cola entonces es duro pero creo que me dieron una prueba a la altura de lo que podía atravesar a veces duele por supuesto pero como te decía antes Dios nunca te deja pata eso por un lado la familia está idealizada sí creo que es hay que denunciar que todavía en la familia se sigue expulsando a ciertas personas el otro día escuchaba si a una persona del colectivo judío le hacen bullying va a la casa y la familia la abraza si a una persona afroamericana le pasa igual generalmente pasa lo mismo si a una persona de ciertos colectivos de ciertas identidades le pasa eso nadie la abraza porque ni siquiera hay familia porque ni siquiera hay hogar y por eso en mi libro la primera frase que uso es tu hogar no es donde naciste el hogar es donde todos tus intentos de escapar cesan fíjate que yo acá hoy me vestí me vestí de mí y dejaste de escapar ya por supuesto no tengo nada de que escapar fue difícil fue difícil porque la verdad que en general vos tuviste acceso a muchas cosas que quizás muchas personas no tienen una buena familia una supereducación idiomas viajes grandes oficinas todo familia todo lo que cualquiera podría anhelar y sin embargo no encontrabas tu lugar sin embargo no sentías que eras vos yo tomé nota dos cosas eso por un lado y por otro lado tomo nota de que en este mundo que llegó al pináculo de lo que la sociedad nos dice esto es lo más alto no hay más yo en esos rostros no veía ni la paz ni la sonrisa que cabría esperarse en una persona que lo obtuvo todo entonces dije yo que voy a hipotecar mi alma y mi vida al servicio de algo que ni siquiera está acorde con como soy y dije ¿y cómo te diste cuenta? escuchando a mi corazón siempre escuché a mi corazón y Jack pensás que los tiempos cambiaron es decir tu familia no aceptó lo que vos viniste a hacer de este mundo vos encontraste tu lugar hoy te vemos acá y te conocemos pensás que cambió un poco con el tiempo esto en las familias que hay más aceptación por supuesto si yo no si no yo hoy no estaría acá Flor no estaría ahí y a Flor le debo muchas cosas yo y un montón de gente como yo ya te lo he agradecido personalmente digo porque hay muchas madres y padres que han cambiado por su lado sí y de hecho yo como médica terapeuta que recibo un montón de consultas lo que en lo que tengo que trabajar siempre es en las madres o en el padre en su limitación ¿y por qué hay tanto miedo a la identidad? porque yo lo que lo que siempre lo que noto y sigo notando en muchas familias es es ese miedo a lo desconocido ¿no? es el miedo a lo diferente porque quizás pueden en muchos casos para que el hijo no sufra no sé es lo que dicen por lo pronto creo que acá tenemos que hacer una reflexión de qué rol cumplieron las religiones y cuando Dios dice que ser normal es esto lo que está fuera de esto es un error de la creación y cuando a vos alguien te viene a hablar en nombre de Dios es fin del diálogo claro porque qué autoridad puedo tener yo una mortal que en unos años voy a ser otra vez tierra polvo qué autoridad tengo para hablar yo con alguien que tiene la palabra del absoluto del infinito de la energía inteligente y amorosa entonces es interesante ver quiénes son los representantes de la espiritualidad del occidente en este caso y qué mensajes nos han dicho eso es algo que empieza a terminarse y eso es algo que celebro también y por eso creo que es tan importante un estado laico respeto a todos los creos aprendo de todas las religiones que tienen lo mismo en común pero en esto hay mucho que ver y creo que es hora de que hagan una gran gran introspección las personas que están en esos lugares de muchísimo poder ya lo creo viste estábamos hablando antes que llegara a Silla de Tienes Tues que acaba de publicar un nuevo disco donde ella abre su corazón y habla de muchas heridas de su infancia de muchas tristezas de muchas angustias que vivió y también por la exposición que genera este nuevo vínculo de las redes sociales con los seguidores con el hate y yo la vi como muy desarmada muy como se ve que meterse en el fondo de todas esas heridas la llevó a estar como muy inestable como muy emocionalmente frágil vos que opinión tenés de esto porque ella habla mucho del hate de las cosas que te dicen y lo que afecta y lo que lastima bueno no ser una pelota de la opinión de las demás personas es un arte y es algo que no se obtiene de la noche a la mañana se requiere de mucha fortaleza de mucha autoestima de mucho amor propio y así todo nos tocan las cosas que nos dicen ¿por qué? porque somos seres humanos y porque tenemos somos seres sociales empezaste hablando de los vínculos si una persona se cría en un lugar que le pegan que le dicen que es una porquería ¿cómo va a ser? entonces por supuesto necesitamos caricia necesitamos abrazos esto es ABC de la vida ahora también bueno tenemos que desarrollar herramientas para sin andar todo el tiempo con una coraza porque si no te desnutriste te aislaste morís es el The Wall de Pink Floyd de Roger Waters entonces hay un trabajo de empoderamiento personal muy grande y cada cual sabrá cómo va invirtiendo su tiempo su energía y los recursos que te da la vida una cosa que me parece interesante que pueda servirle a quien nos escucha es no ser la pelota de las demás personas o de la opinión ¿por qué? acá hay un punto que es crucial ¿cuál es la naturaleza de las opiniones? que cambia sentate cualquiera de nosotras o nosotros a pensar sobre vos en un rinconcito de una habitación tres horas vas a ver que tu percepción y tu opinión sobre vos cambió tres sesenta entonces ¿por qué aferrarnos a la opinión de una persona? porque esa opinión está en constante cambio y lo último la persona que te agrede que te pega que odia está sufriendo o tiene ignorancia y ahí donde esa posibilidad esa persona nos da la posibilidad de desarrollar la compasión de comprender que quien viene a pegarte es porque está sufriendo y no es con vos es como internamente decirles no te hagas esto deja de pegarte nadie viene a este mundo odiando Flor sí pero es algo que sucede que está pasando ahora yo sé que parece que las necesidades o esta cosa de los trabajos y no poder llegar a fin de mes hay como una violencia en la sociedad y sobre todo con el colectivo trans yo siento que ha crecido muchísimo porque claramente está habilitado desde el lugar más alto del poder y eso me parece delicado me parece delicado porque yo siento que hay algo que está sucediendo que tiene que ver cuando la violencia está a esto de salir de la red del teléfono que ya se ve en la calle y se percibe nosotros hemos sufrido mucho es cierto y mucha gente me escribe diciéndome que tiene miedo a esa gente le voy a decir no tengas miedo porque el miedo es la contracara del amor y no hay energía más poderosa que el amor respecto de lo que vos decís todo lo que sale de la violencia que es de quien estás hablando de la gente que está en el más alto poder en el país genera violencia y me llama la atención que a personas que se dirigen con tanta violencia los nombres mensajeros de la luz si a ciertas personas con tales características las mencionan como mensajeros de la luz ¿qué quedará para otras personas? y vuelvo a las religiones creo que acá tenemos que poner un foco muy importante que una cosa es religión y una cosa es espiritualidad que es lo que está buscando todo el mundo en esta tierra lo sepa o no volver a casa a conectarse con nuestro espíritu con nuestra energía que no es otra cosa que amor fortaleza diversión y paz me encanta fuerte el aplauso para ella me encantó tenerte y ya pueden comprar su libro un placer si es verdad acá está es muy interesante la verdad que deja unas frases unas enseñanzas muy profundas y la pueden buscar en su Instagram y también si la quieren ver en vivo va a estar este lunes en el Paseo La Plaza con una función especial voy a estar ahí acompañándote como todo lo que haces y me encanta que hayas estado con este programa sabés lo que te quiero y deseo que te vaya súper bien porque sos una persona maravillosa gracias Flor y gracias a todo el equipo me sentí muy cómoda y muy feliz de estar acá muchas gracias gracias compañeros gracias compañeras esto fue así terminamos incluso un viernes totalmente diferente espero que te haya ayudado a vos un poco para pensar para sacar tus propias conclusiones pero sobre todo quedarme con el final que dijo y ya y la compasión no nos puede faltar eso en esta época no nos puede faltar la compasión chau chau hasta el lunes nos vemos el lunes a las 12 como siempre acá en Intrusos del Espectáculo permanecer y transcurrir no es perdurar no es existir ni honrar la vida hay tantas maneras de no ser tanta conciencia sin